La reverenda verra que te parió, ráveros como tú son como él este parió No se han dado cuenta que el trabajo de Cigarió, ey, el flu más legendario Estoy solo, debería estar del lado de otros tres mongolos Todavía no han entendido que soy todo, dominó el tempo como Cronos Debería estar rodeado de otros imbéciles y les voy a dejar estériles Y mis pensiles en suceso interés Vengo a dominar el internet, es de mi interés ser tan bueno Que seguramente crean que mi flow es ajeno Y luego que se lo copio el cabrón es como el folk del trueno así que Yo creo que sí, güey Estamos probando y subiendo el ISO No sabes quién fui yo, quién lo hizo Hola, dice la gente Ay, mero, a menos, ay, mero Oh, se ve espectacular El maldito está de vuelta, está de vuelta el maldito Que empiece la revuelta Soy el cabrón que tiene en la vida resuelta No, pero ojalá, cabrón, ojalá mañana o el día Que me vuelven a ver tus panas El clickbait no existe Son los papás Cada vez que el micro tomo Te juro que jefabab abandono Yo, ay, no, no es cierto, no lo abandono Me lo llevo por siempre Tengo cadenas y dientes Mufaca, unos no tienen cadenas ni dientes Porque tan solo dan pena insistente Pena insistente Pena insistente Insistente, insistente Te golpeo y sí, sientes Uh, sexo Sexo, ¿qué es eso? Se come con queso Oh, fuck the shit, motherfucker Estoy loquísimo A veces Tipiquísimo Tipiquísimo En el cinépolis Yo me siento seguro sin el poli Freestyle de verdad Sin el boli ¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo está toda la people? ¿Cómo está toda la gente de este panorama? Salud para todo aquel que nos está viendo desde su casa Con una copa en la mano Y siempre con el hip hop atravesado Espero que estén en el mejor día de su vida Porque si no lo están Están a punto de estarlo Así que no se pueden perder esto que es El Joe TV En sus plataformas Ey yo, para todos los que están diciendo Es el progreso del Joker ¿Y qué haría el Joker llegar tarde, carnal? Es cierto Es el progreso genuino del Joker, carnal ¿Viste que lo dijo el estúpido? ¿Qué? O sea, yo te estoy de acá Vamos a estar con este imbécil, ¿no? Y el vato me comentó Y para seguir con la costumbre voy a llegar tarde No Es que si está, si está cabrón el tráfico Y ahora no podemos despedirlo porque no se ha contratado Vamos a contratar y lo despedimos otra vez La neta, vamos a despedir al Gonzo Este ¿Y ya? ¿Y ya? ¿Qué te parece? No, despedimos al Gonzo, contratamos al Joker Y luego despedimos al Joker Y luego contratamos al Gonzo Ándale La neta, nomás para que Así funciona, para darle vueltas al asunto, güey Para que, porque la vida es un ciclo Podemos aplicar esa, claro que sí Porque la vida es un ciclo Y lo que tiro, yo no lo repito Tengo yo el estilo que no tiene garabito Yo Bueno, ¿qué más, amigos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este ¿Qué más? Bueno, a ver Tengo una cuestión Algo para platicar, pues Platícame, hermano, por favor, güey Bueno, no, me gustaría más que decírtelo cuando esté el Joker Pero es algo que le pasó a un compa que está heavy O sea Ok Que siento que Me va a enojar Sí, o sea, pero él ya decidió no hacer nada Este Me va a enojar más entonces, güey Pero O sea, pues más como para dejarlo ahí en paz Pero la neta está heavy, güey O sea Yo, la neta, cuando escuché eso Ajá Dije Con el hip hop yo quería un beso Y él me dijo Yo quiero sexo yo Cuando el microtomo Es un compa que yo conozco Sí, o sea, es el Pipe O sea, todos sabemos quién es el Pipe Uy, me va a enojar más entonces Le pasó algo, güey Es un pan de Dios, güey Si alguien le hizo algo al Pipe, güey Pobrecito Es que no fue al Pipe, pero ahorita te digo, güey Ahorita Está bien, está bien Ahorita que llegue el Joker Es más, el Joker también lo conoce, güey Eh El Joker Sí va a llegar algún día, güey Este, vamos a Oh, somos 555 Ese pedo es Somos 555 Ese pedo es fire, hermano En lo que llega el pendejoiker En lo que llega el pendejoiker Pero, ¿qué pedo? Este Bueno, mira Te lo voy a ir adelantando No, si quieres Dile ya cuando venga acá mi compa Ok, es que es algo Mira, por lo pronto Vamos a leer los superchats del día de hoy Que el día de hoy El primer superchat Con dos minutos de diferencia Fue el señor Ya se fue René Morales Para Dejar Una naranjeli, hermano No Una verdadera naranjeli Así que muchísimas gracias, hermano Eres el mejor Te mandamos un abrazo Siento que juntó así lo de todo el mes, güey Sí, sí, sí Es cierto Eh, pero muchas gracias, hermano Espero que mañana Sigas donando y así, ¿no? Oye, mañana Yo quiero vender al miércoles de freestyle Hay que preguntarle No sé, hay que preguntarle Vivo para comprometerlo, güey De hecho ¿Cuánto se va, no sabes? Seguño se va el viernes No No sé para qué viene el jueves Mira que tengo demasiado estilo, güey Me da mucha curiosidad O sea, no podemos hablar nada de eso Pero me da mucha curiosidad Pero yo, güey, me está Yo siento que me voy a enojar Y ni siquiera por las razones obvias La verdad Siento que en general voy a decir como Chinga de madre Un paso más atrás Pero saludos a Eduardo Lanís Que deja a su miembro sobre la mesa Muchísimas gracias Y temprano, claro que sí Te mandamos un beso Hasta donde estés Claro que sí Te mandamos un Ya, eso dije, ¿no? Pero saludos también a Love you Danny Que dice Y el hot gaze El hot gaze Está a punto de llegar Ya venía por acá, ¿no? El imbécilo Saludos también al DNI Que dice ¿Dónde está el marrambo? Y ahí viene Ahí viene, güey Ahí viene, verga Ahí viene Ahí viene, vergas Como si le vato a llegar temprano Cuando estaba aquí El sputido ese Ahorita se va a poner en el solado, güey Exacto, güey Que se va a dar la verga Ya me envergué más chín Fumar, fumar, fumar Ya me envergué más chín Con el pendejo Y ya no le va a abrir la verga Siento que incluso a mí Me hizo más ameno El hecho de convivir con él Ajá Porque siento que está chido Cuando no, no, este No hay un trabajo de por medio, ¿sabes? Sí Este, porque es como Ah, pichillo Y que da Claro, claro, güey Ah, Simón desconectado De la calidad, güey Ese es mi compa, güey Exacto, hermano Bien hecho Uh Pero luego Oye, que hace esto Y ahí es como Toma, toma, toma Toma, tarjo Madre, hijo de tú Sí, claro, güey Saludos a Diego Quintero Y a Carlos Chávez Y también a Mauricio Amaya Muchas gracias a todos Eh Mira, lo que yo creo viene Yo creo que podemos soltar esto Y luego lo soltamos otra vez Cuando venga No ¿O no? Sí, ¿no? Sí Y sirve que lo comprometemos A que ¡Pum! No me lo puedo creer, hermano No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El siguiente flyer De Flowmaster En Ciudad Juárez Este 12 de mayo No No me lo puedo creer No, no te lo creo Hermano Pero ese pedo va a estar bien caro, ¿no, güey? Hermano, caro Si fuera caro Diría Entrada Gratis Oh my fucking god, bro Claro que no, imbécilo Y traemos a Reverse El Reverse viene Desde las United States California No, no te arroja debutando En un Flowmaster ¿Qué? No me lo puedo creer, hermano Y B-Shit de DJ El Big Shed del BJ Motherfucker No, y aparte Johnny Beltrán y Tesla ahí Haciendo cosas Uh Uh Oh my fucking god Esto es en Ciudad Juárez Este 12 de mayo A las 5 de la tarde En el Parque Central Entrada completamente libre Así que no se lo pueden perder Por absolutamente nada Damas y caballeros Por absolutamente nada Y todavía falta un participante Por anunciar No ¿Puede ser bien verga o no? Nunca lo sabremos Ya veremos A ver, ¿cuántos son? Ahí son 7, ¿verdad? Ahí son 7, efectivamente No, falta anunciar al Alectos que quiere entrar Como participante, güey Oh shit Se quedó tan picado Con el concepto de Flowmaster A mí la neta Me mamaría volver a invitar A Dan Cruz a algo, güey Sí, es que algún día Tiene que pasar Sí, güey Yo creo así como Para un Flowmaster 5 Sí Sí estaría chido Pero así de participante Contra Sinoma, güey Oh, eso estaría No, armar la lista de leyendas, güey Que está el alemán No, que está todos los El alemán El Flowmaster 9 Que sea de 8 De los 8 que hicieron exhibición No A Dan Cruz Alemán El Mueler Ah, se spoileé, güey No Dijiste quién teníamos cerrado Para Flowmaster 27 Amigos Es eso Ciudad Juárez 12 de Mayo En el Parque Central Completamente gratis Se tiene que poner hasta la verga Donde ustedes me fallen Me van a envergar Pero machín Sí, se tiene que poner hasta el culo, güey Pero machín, güey Machín De hecho deberíamos hacer un par de promocillos, ¿no? Sí, claro Así como el de Cuando promocionamos El stream de De Red Bull de Bazooka Ah, sí Deberíamos hacernos así, güey Voy a hacer uno como el que hice Para el Flowmaster anterior No sé si lo viste En México hay Flow En México no hay Flow Acompáñame a descubrirlo Si no hubiera Flow, ¿qué es esto? Si no hubiera Flow, ¿qué es esto? Y luego el MR Ay, ¿qué? ¿Cómo dice? Sí, ¿o qué? Que yo soy un alien No, creo que es un minuto legendario Hoy es El mejor minuto que se ha parido de El verdadero mejor minuto real Luis dice Buenas noches hermosos Ayer adelantó A qué película Van a ver para Cinefeca Todavía no lo sabemos, ¿no? No, todavía no sabemos Mañana No, pasado mañana Seguramente estaremos haciendo una encuesta Para que estén ahí Súper al tanto Y pues vean qué pedo, ¿no? Hay que meter intensamente La neta, güey ¿Qué, güey? ¿Qué metemos? Hay que meter intensamente, banda Ustedes que han visto Intensamente, la neta Saben que es una joya de película Y aparte raya en dos cosas O sea Yo no la he visto, la neta Tiene 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 como Este pedo de De abrazar tus emociones Que está pues acá Medio Medio tripeado O sea, está chido O sea, es un buen mensaje Pero también tiene estas Pendejadonas De repente Como esa comedia Jijijijaja Que la neta Siento que raya Como en En una película Pendeja Y en una película chida Y Y la neta A mí me gusta mucho Intensamente Me gustaría ver intensamente Manos al aire Todos los que vengan Intensamente Sí, también me gustaría Ver intensamente Estoy viendo intensamente Mira mi chompa, güey Para que veas intensamente Pero sí le siento tensa, güey Oye, tengo una duda Venga Tú también cuando quieres algo Cuando tienes antojo de algo Bueno, tengo dos dudas Venga Cuando tienes antojo de algo Ajá Por si Que Que quieres Este Pasarle tres leches Ajá Tú no dices como Ah, traigo un gusanillo De pasarle tres leches Un gusanillo O sea, como decir Traigo un gusano Que tiene antojo de De Claro, no eres tú, ¿no? Es que el decir Como traigo un gusanillo Te quita la responsabilidad No es que me quite la responsabilidad Pero es como el chiste Este pedo De las lombrices Y mamás Sí, güey Que se come la comida Jamás en mi vida Ah Hermano, creo que tienes que Describirte a un curso De masculinidad nueva No, pero es que ese pedo Mi compadre match Tiene unos No, si es acuñense, güey Ah, traigo un gusanillo No O sea, de antojo Yo creo que sí Pero el me picó el gusanillo De hacer Eso lo veo más normal Ah, me picó el gusanillo De hacer esto Ajá Pero el Ah, traigo un gusanillo De Es que hoy dije la expresión Traigo un gusanillo De fritos Sí Y Y se me quedaron como De, ¿qué? Como, what the fuck? What the fuck is going on? Y otra cosa Que yo dije Bueno, pues si es Si eso no existe También cuando algo está muy curado O sea, que da mucha risa Si dices Ah, ese pedo está bien botana O no Siento que ya lo estás diciendo como No, eso es en serio Como aleatorio, güey Como ya viste ese pedo Que está bien atomizador No, 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 no Sí me gusta un chingo Ese gato hidráulico, güey Banda, ¿sí o no? No, 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 no Este pedo es real, güey Y lo de botana Sí lo he visto más Creo que se lo he escuchado Hasta el cerco, güey No sé si algo de Coahuila O de, o de, o de, este La laguna Pero decir Ah, ese pedo O sea, como de Ah, por decir el Joker Cuando hace una mamada No sé O sea, cuando el Joker Hace una de sus Joykeres Joykeres Ah, ese güey está bien botana, güey ¿Sacas? Sí Pero ese pedo También me surgió la duda De si Bueno, a lo mejor Es un pedo de mi generación, güey Que soy dos años Más grande que tú ¿Sí o no, güey? ¿Están cines ya? 28 Pero voy a cumplir 29 Pues dos años Dos años y Merrick No Vergas, yo cumplo 27 Que estoy haciendo Con mi repugnante vida, güey Chinga de madre Y es tarde para todo, amigos Eh ¿Tienes 26 ahorita? Ahorita tengo 26 Y el Joker está más joven que tú, ¿no? No Y el Joker es más grande que yo Como por dos semanas Así es esto, hermano Y luego por decirle el pinche Los dos, ninguno por decir Bueno, yo creo que ya Ya cada vez nos parecemos Parecemos más de la edad Es que yo siento que tú Subiste como de edad Muy rápido Y luego te quedaste ahí O sea Como que a los 15 Parecía de 30 Sí Y ahora que ya Y ahora que ya Casi tienes 30 Exacto, pues sí Este, ya Ya estamos cerca Y digo, ah, pues sí Pero eso está raro, la neta Es un fenómeno extraño, güey Sí Eh, porque la neta Tú te veías bien consumido Como a los 18, 19 Bueno, no es cierto No sé cuántos años Tenías cuando te conocí Pues sí, como 18 Eh, pero te veías bien consumidote, güey Y la barbota, güey Y... Y la cara de... Y los zapatos, güey Y la cara de macrado, güey Ese es el pedo Creo que sobre todo los zapatos, güey Sí, los zapatos es que Pues no ayuda, vaya Parecía que venía a jalar o algo así En una oficina que... En un puesto en el que me había costado Por lo menos unos 5 años Entonces ya al mínimo tenía unos 30 Uy, ya Ya que... Este... Ya hay que ponerse a jalar, hermano Hay que ponerse a jalar, la neta Hay que agarrar la pala Porque este post va a acabar Eh... Justo hoy cuando el Gonzo Se retiró del freestyle, güey Por décima vez, güey O sea, no, pero Por si hay cosas que Que se están tripiadas Vi que el Balleste puso hoy Este... Que iba a ser su última Red Bull Este... Y la neta, Balleste Creo que es alguien que se le creyó Cuando habla de un retiro Porque nunca lo... Lo he visto retirándose Ah, quién sabe Pero... Yo siento que está... Está bien de más Decir que es tu último... Tu último lo que sea, güey ¿No te parece a ti? Es que es por ejemplo Lo que decía el Piezas, güey Y el Tote es un enfermo de rapear, güey Sí Decir que es tu último disco Está tripiado ¡Uh! ¿Dónde dijo eso, güey? En un trip En un... En una plática ¿Y dónde lo van a poder ver? Ah, pero todavía no está disponible, ¿no? No Es una plática que tuvimos Con el señor Piezas Ja, ja, ja Donde hablamos de muchas cosas Hablamos de cosas muy interesantes Hablamos de... De Santa Flow Ese creo que fue mi parte favorita De la conversación, güey La verdad es que sí Este, siempre es ameno Hablar de Santa Flow con piezas Este... Este... Y hablamos de las batallas escritas Hablamos de por qué Este... El freestyle se va a morir Bueno, eso no lo mencionamos No, la verdad no Sí, yo lo pienso Pero... Fíjate que el otro día Había una plática de Legazir Con otros güeyes Con el Reverse Con el Arrix Ah, y el Skipper también es güey, ¿no? Y el Pendehipper Y este... Y como que decían como Güey, es que la neta Ya deberíamos dejar de... De decir que el freestyle Exacto, güey Dice el pendejo Que el que está a 15 minutos Que se vaya a la verga No mames Pinche imbécilo Eh... ¿Pero qué se está diciendo? Eh... Que el freestyle ya fue güey Que no deberíamos decirlo Porque... O sea, hay cosas buenas Pues, pero... Sí, pero es que... Dieron un punto que es como de... Eh... Que somos la única disciplina Que se vanagloria De decir que estamos de la verga ¿No? Entonces hay mucha gente Que utiliza este recurso de... De... Aunque no venda ninguna entrada Yo estoy aquí porque... No, y así Claro De hecho, el otro día Estaba pensando De hecho, quería hacer Estar un riel de eso De las experiencias Más bizarras de ser juez Y es calificar estas rimas Que es... ¿Qué se siente que te gane un? E insertar cosas despectivas, güey ¿Qué se siente que te gane un pendejo? ¿Qué se siente que te gane un niño estúpido? Un donadie ¿Qué se siente que te gane un donadie? ¿Qué se siente que te gane un desconocido? Un novato ¿Qué se siente que te gane un pito chico? Exacto, o sea Y funcionan, o sea Sí Ahora, yo las veces que... Que llegué a escuchar Ah, estoy bien pendejo No mames Estoy bien pendejo Pues que se siente que un pendejo te gane Y yo de... Uy, eso fue un punchline Eh... Pues supongo O sea, pero... Cuando es respuesta No me parece tan mal Pero cuando es respuesta Es como de... Ah, yo estoy pendejo Y si te gané ¿En qué lo guardas tú? Pero si de la nada Te autodenominas pendejo Claro, sí Porque sí hay Sí ha pasado Sí, claro, güey Y muchas veces, la neta Muchas veces, muchas veces Eh... Y pues así, ¿no? Sí le mandamos saludos al Alan Al Alan No, saludos al Raptor Que dice que chido Verde trabajar Verdad que sí, campeón Me encantaría decir lo mismo Eh... El Raptor Desde que te dice Güey, vamos a reunirnos este día Arre Y no va a poder, güey No... No, está bien Tú dime cuándo Si no, yo te aviso Aquí andamos Esperando No fue una partida de Smash No fue una partida de Smash Pero romperle los cinco Hijo de su puta madre Sí, bien vergas Eh... Ayúdenos con un like, amigos Por favor, eso nos ha salido mucho Ya se lo saben Eh... Mantengamos vivo Eh... Bueno, vamos a cambiar Ya vamos a dejar de decir Que estamos reviviendo el pedo Sí Vamos a decir que lo estamos llevando Más allá Claro Eh... Ayúdenos a seguir llevando Más allá el tema del freestyle Eh... Y así mero No, pero fíjate que A mí se ha tocado Bueno, no con jugadores Pero me ha tocado Hablar con dones que Hola, ¿cómo estás? Hola, contigo Me siento muy seguro Eh... De tipo Dones diciendo Nah, pinche fútbol Este no vale verga O sea, pero dones No aficionados No... No, nunca he visto a Messi No, hermanos El balón está muerto Exacto, güey Exactamente ¿No? El que murió el balompié Murió el balompié O si con... Me dice este hijo de su puta madre Qué bueno, mames Puto Rapper Eres asqueroso Eh... Está bien Voy a terminarlo contigo, papacito No... Voy a terminarlo contigo, mi amor Eh... Papacito A tu papacito A tu papacito Eh... No se me ocurre nada que decir Pero bueno ¿Qué más? Ah, bueno, eso O sea, los aficionados Suelen decirlo, güey Y por eso Y creo que esta es la primera generación de freestyle Que se tragó ese pedo de Si se está muriendo la verga, ¿no? Sí, moro Y es la única que lo replica Porque siempre Ha habido Han habido sus comentarios de El freestyle se está muriendo, ¿no? Pero Eh... Pero ahora Los freestylers también lo dicen Vaya, ¿no? Claro Entonces hay que Hay que... Estaría bueno luego hablar con más bandas Al respecto de esto El freestyle Para ver qué se puede hacer Porque la verdad es que Creo que lo ideal sería Que todos nos estuviéramos de acuerdo con esto Para ir hacia el mismo lugar Y no estar Remando hacia diferentes lugares, ¿no? Fíjate que estaría chido Estar en una reunión con el Mao El Chuti Eh... El de Toque, ¿por qué no? Eh... El Arcano Y no, el Arcano no puede, güey El Arcano está en Gran Hermano No, está en Sobreviviendo En Sobreviviendo Está bien tripeado ese concepto No, Sobrevivientes Vivientes Viviendo más ¿Cómo se llama? Vivientes de Sobra Vivientes de Sobra No me acuerdo Es que el concepto es que viven Este... A base de Soreviviente Eh... Superviviente Simón, Superviviente Y haz de cuenta que es como, güey Que literalmente creo que lo mandaron a Honduras Y es como Está tripeado el concepto Si lo topas, güey Sí, claro Es como de Bueno, vamos a agarrar a esos españoles Vamos a poner a Honduras Y vamos a hacer un capítulo que se llame Supervivientes Un día normal en Latinoamérica Claro, güey Obviamente sé que no están en la ciudad O sea, no están en población, pues Están en... Como en una isla O mamás así, güey Pero pues está tripeado Está chistoso al menos, güey Sí Sí, la neta O sea, yo siempre que veo comedia La... La... La aprovecho La saborea Claro Bien Eh... Damas y caballeros Niños y niñas Vamos a seguir con los temas Si quieren que hablemos de algo en particular Díganos, ya saben Eh... Aquí andamos, ¿no? Eh... Dice Alan Facundo Ustedes sí que mantienen el free vivo Mis perris Tremendo lo de Flowmaster Efectivamente Para toda la gente que se va a jugar Es este evento Grat... Gratuito Gratuito Así que Cáiganle Eh... 12 de mayo Totalmente gratis, cabrones No tienen nada que hacer Es domingo 12 de mayo Ves a mesa temprano Y te vas a Flowmaster A seguir Bendiciendo Ayudándonos a llevar Más allá El pedo del freestyle Saludos también a Abelitro Que dice Hey yo, los quiero mucho Ya cuatro meses pagando una subi necesaria Tengo el estilo Mastica Cuántas rojeles para que besen Para que estén ustedes dos ¿Por cuántas rojeles nos besaríamos? Nah, ese pedo Por mil rojelias Para cada quien Yo sí me río Mil rojelias Es un melón de pesos Pero no creo que nadie pague algo así Por favor Nunca has visto el video este del... Del vato este El güey que manda los saludos O sea, fue su nombre El güey que quería pedirle un saludo una vez El Adame El Adame Alberto Adame Este... El Alfredo Adame El Alfredo Adame Donde le dicen Es Meston Tú irías Este, por un millón de pesos Irías este A... A la Casa de las Famosas Y dice el vato Yo por cinco mil dólares Mato un cabrón Sí Lo tuve más un millón Y yo te digo ¿A quién se la chupo? Sí A ver, pues exactamente La neta Todos tenemos un precio ¿Sabes? Dice Sí, la neta sí Pero a uno no se los ofrecen ¿Sabes? Exacto Exacto Todos somos vendidos Pero solo unos pocos hemos comprado No es que sea gay Es que soy... Cotizado Abelito lo dice Hey yo, los quiero mucho Ya cuatro Ah bueno, eso ya Este... Cáete el hocico, baboso Cáete el hocico un rato Porque son cuatro meses Y por lo menos dos de ellos Has estado disfrutando de Modo chisme Que es algo que la gente disfruta solo En la doble T Y tú tienes el privilegio de disfrutarlo En tu casita El tesotluma El tesotluma, efectivamente Saludos a Abelito Saludos a Juan Rubalcaba Que dice El regreso más esperado ¿Dónde está el Damián? El Damián debe estar en este momento En Guadalajara Claro que sí Muchas gracias Saludos Ricardo Palacios dice Gracias por seguir haciendo Por seguir haciendo Elevación del Free El Ricardo Palacios, güey Fue uno que nos dijo Como voy a ir a México ¿Qué les traigo de Japón? Oh, sí vi ¿Viste? Sí No te pases de verga ¿Pero dónde está? No está todavía aquí Estará Pues mira Promesas me han hecho muchas, ¿sabes? Eso sí No, si de verdad lo logra Cracksote, eh Machín Cracksísimo, güey Machín Pero Es mío Estás Pendejo Es mío Yo soy más fan de Dragon Ball que tú Ay, cabrón Güey, no mames ¿Cómo te encanta decir Pendejadas? ¿Cómo te encanta Ganar ese pinche Ocicote de pendejadas? Banda ¿Quién es más fan de Dragon Ball? ¿El pendejada? ¿Te gusta Dragon Ball GT? ¿O el Savioni? Pues está bien No, mames de la verga O sea, yo apoyo Si te gusta Dragon Ball GT No eres fan de Dragon Ball ¿Dónde dice ese pedo? Simple as that ¿Te gusta la obra de Kira Toriyama, entonces? Sí Y me gusta Órale Ya está Espera Este Dragon Ball GT No la hizo Kira Toriyama, imbécil Yo sé que no la hizo Kira Toriyama, pero ¿Entonces eres fan de otro anime? No Se vale Se vale completamente No, porque una Pero no eres fan de Dragon Ball Sí, soy fan de Dragon Ball Soy fan de Dragon Ball Banda Mira, aquí la gente está diciendo Johnny Nadie, ni un pendejo dice Johnny ¿Están diciendo Gonzo? Está diciendo Sabioni No, eh No más son puñetas No más son puñetas Sabioni, Sabioni, Sabioni No más son puñetas Con su pinche madre Qué envergado Güey, la verdad está mala pela O sea Es más Sí Esto es una preguntaza, güey Venga ¿Tú crees Que tú te pudieras subir A la nueva voladora? Sin pedo No mames El hecho de que lo creas así de fácil Es Es señal de que no podrías ¿Y sabes qué? Yo no podría Yo estoy seguro de dos cosas De que yo sí Y de que tú En tu pendeja vida Te podrías subir a la nueva voladora No mames Yo soy la persona más Eh Noble Y Más noble Y de sentimientos bonitos que conozco, güey Agarra el pedo La neta tú sabes cómo está el pedo La neta no No, pues no, güey La nueva voladora Es más La nueva voladora le haría culo que yo me subiera Porque a lo mejor es Estamos de acuerdo Porque Hermano, no Yo no soy así, ¿sabes? Me lo obligas, pues Me lo pones sobre mi bandeja, güey Pero Sé que la nueva voladora Se sentiría culpable De llevar a alguien tan santo como yo, güey Claro, güey Es más, de ahí me conocen como San Johnny Beltrán, güey ¿En serio? De ahí, de la nueva voladora Un chichamaco pendejo Tú serías como un Ah, como chien, güey ¿Yo en Dragon Ball? Sí Como Goku Este vato Bueno, yo sería como Bardock Ah, no sabes quién es Bardock Es el papá de Goku, güey Es el papá de Goku Una tortuga en la espalda Uf, Karim, güey Uf, si se las había Dice Puñetero ¿Qué es ser mejor fan? Yo soy gran fan Pero no la verdad Pero no la verdad No retengo mucho la información Pero sin pedos Veo cualquier película de Dragon Ball Z Eso no es ser fan Porque si fueras realmente fan de Dragon Ball Sabías que la mayoría de las películas de Dragon Ball Z Son una porquería, güey Eh, según quién Es el pedo, güey Que tú te pones a ti como otro estándar, güey Pero la verdad Tu opinión es acá No, estás pendejo Eh, no hay ninguna película buena No te creas Ya, se iba Uy, la misma para allá Hay como dos o tres películas buenas de Dragon Ball Hay como ocho No Mira La de Boya que es una Esa está buena Está rica No se me ocurre otra Nada más la de Ya sé La de Yaninba está buena Está buena Está buena Y ya no se me ocurre otra No mames La de Broly La que salió hace poco No está mala No la he visto, güey De las tres que han salido Es la mejor De Dragon Ball Super, por ejemplo De Dragon Ball Super, dices tú Sí He visto por lo menos dos de Dragon Ball Super Y las dos me han parecido una puta porquería Ah, pero la de Broly está buena ¿Será? La neta ¿Por qué no fuiste a ver la de Broly? Porque no le tuve fe después de ver la de Bills Es que la de Broly está buena La de Bills está Es una mentada Sí, la de Bills O sea Es una mentada Pero fíjate Espérate No, es lo que me encanta Mamadas Mamadas Lo que me encanta Y una vez vi una entrevista La de Tapión es la tercera Esas tres son las únicas películas buenas de Dragon Ball Si te gusta la película de Broly, güey ¿De qué estás hablando? Te puede gustar Broly Broly está chido Broly está chido Pero la película Las tres películas de Broly son caca Las de Dragon Ball Z La de Super no la he visto Pero las tres de Dragon Ball Z son puta mamada Son caca, güey Decías, chiquita Es que estoy pensando Güey, ¿a ti no te gustó el super número 17? ¿La de Dragon Ball GT? Estoy pensando que es un inculto completamente, güey O sea, no lo topaste Tú dices el androide este que era azul Que era como el Broly, pero azul No, no, no Cuando se fusionan Eso no es una película, güey No, no Es de GT No está mal Pero no está chido No está tan verga, la neta Pero el vato sí te da un Güey, no mames Es que se fusionaron Oh my fucking God Dos androides Que eran la misma versión, güey ¿Y por qué la fusión sería una multiplicación, güey? ¿Cómo, güey? O sea, no estás entendiendo, güey Es como si te sumaran tu energía con otro Tesla, güey Saldría super Tesla Sería más trucha Pero Más Bueno, para los vergazos No creo, güey Sí, no mames Porque sería tu músculo y tu velocidad al dole O sea, pero El Goku de Dragon Ball GT Se empinaba a dos cells De un soplido en el andro, güey No se va a poder empinar a dos androides Pero es que era un super androide Por eso ¿Por qué vergas terminarías siendo un super androide, güey? Y aparte era Goku chiquito Chiquito, chiquito, chiquito Pero el como quiera ha tirado de vergazos Ay, Goku Ay, qué pedo, güey Está chiquito Le estoy agafando el ¿El qué, güey? El Su pico, güey Sí, ya vi, ya vi O sea, sus pelos picudos, güey Sí, pues sí A ver Esta es una duda real Venga Se agucula rapaz ¿Queda con cabeza normal? ¿O tiene cabeza de pico? ¿Por qué te traes cabeza de pico, güey? Pues porque es como para el pico, bro No, eh Si quieres abrirla Yo hay que restar abajo, güey Yo ahí cotorreo Eh No, pero Matapaca, tatapilla No, sí, siento que La verdad es que no tienes suficiente La verdad es que sí está raro el peinado de Goku Está raro Definitivamente ¿Cómo vas a hacer live action o algo así, por ejemplo? Imposible Imposible Y aparte no tiene sentido, por ejemplo O sea, el cómo se ve de perfil, por ejemplo Simón No tiene sentido que el cabello que se vea así Se vea de la forma en la que se ve el perfil ¿Cuál es la transformación que más te gusta? La fase 4 ¿En diseño? Sin pedos Sin pedos Pues no, que no existía esa, mi chavo ¿Sabes quién le enseñó? Aquí la tuya Pues no quedará un bolquete No valía verga, mi chavo Pues no vale verga Tú me preguntaste cuál era la transformación que no me ha gustado Pendejo ¿Le puedes abrir, güey? Porfa Borcito Con jaboncito Dice Un güey Si yo ni es tan fan de Dragon Ball Pregúntale de qué muere en el futuro de Trunks Mira que yo tengo demasiado... ¡No sabe! ¡No sabe! ¿Quién muere qué, güey? ¿La llave? No son las que están... Ah, no, 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 esas son mías Eh... ¿Las tuyas? No ¿Las encontraste? ¿Las mías? Mira que tengo... Tengo a menos días ¿Quién muere, güey? La clavó en el beat Hijo de perra Yo la maté ¿Cómo muere Trunks? ¿Cómo muere Gohan? Uy, perdón Esa es mera ¿Sabes cómo se muere Gohan en el futuro? ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? Hijo, güey Ahí voy a saber qué pedo contigo, pendejita Mira Pues lo matan, güey ¿Quién? Tu jefa Lo matan los androides, pendejo No Cuando le mochan la manita ¿Eso? No, no, no Cuando lo mataron ahí Ya no tenían la mano Punto número uno Feca Punto número dos Feca Déjame te explico Eso No es caro ¿Cómo no va a ser canon? No es canon Sí, yo lo vi en canon bolseta, güey Gohan muere Con el androide 17 Nada más ¿Dije con los androides? Con los androides Nada más con el androide 17 Es que para construir uno Funcionaron un chingo, güey Dice que cómo muere Goku en el futuro, güey Está en corto Si no te lo sabes, te meo el alano, güey Nada más Pues le da colesterol, güey Eso es verdad, ¿no? Te estás mamando O sea, le da su enfermedad De Y luego en sus canciones Lo escuchas de que No, es que mi vida es bien difícil Vengo de un bar bien pisado No, de hecho Hoy estábamos Estábamos haciendo una rola Y yo, no Que sin modo que yo soy una pinche bestia Cabrón, empezó a leer la putito, güey Empezó a leer la pinche pendejo, güey Traigo la revista fada, güey No sé, güey ¿Qué estás haciendo? Pásale, mi amor Hola Hola Espera, súbele esta mamada, ¿no? Sí Ahorita a ver cómo escuchaste, güey Porque tú tienes la... Tú tú gritas un vergo Y... Y... Es que perfume Si huele homosexual Uh... ¿Qué pedo? No, no se escucha nada, ¿no? No, déjale su buena palabra Porque suena como un patito de hule ¿Qué hubo, mis cabrones? Buenas noches, gente Como lo anuncié Llegué tarde No, pero... Si no vales verga, ¿eh? No, yo lo entiendo, güey Su pinche cara de pendejo Total ¿Qué entiendes, güey? Yo lo entiendo porque yo me vine Ajá ¿Y luego? Y... Está bien, está bien No, no, no Venía del centro ¿Y tú, güey? ¿Qué tomo estuvo? Venía del centro ¿Del centro? Eh... Hicimos un patote, la neta Para llegar al Lepa, güey Obviamente yo me vine Súper tempranísimo Ok ¿Y si tuviste energía El resto del día? Un juguillo de naranja Y se pasa, pa Un juguillo de naranja No, pues sí, claro En su caso debe ser un galón, pero... No, pero... Pero si te ha pesado el tráfico, güey A ti te agafó el tráfico ahorita, ¿no? No, no, no Por eso me esperé Me esperé a que pasara Porque yo ya sé Cómo se pone Leones Y dije No, si me voy a las... Qué bueno que te esperas Hijo de tu puta madre Ocho, pues sí va a llegar A la misma hora Eso puede ser Es que a veces pasa, güey Una vez me pasó De que estaba yo En una plaza ¿Qué te pasó, güey? Y... ¿En qué plaza, güey? En una plaza Ahí un portepito Este... Y haz de cuenta que En Waze Tienes la opción De saber cuánto tardarías En hacer Pero en media hora O en una hora Ponle Ah, pues ni tan Waze No está tan Waze Ya me voy Oye, ¿qué te pasó En el brazo, güey? ¿En cuál brazo? Eh... Pues claramente En el que tienes Una puta mancha gigantesca Ah, güey Estoy en un proceso de... ¿Qué te pasó en el brazo? ¿En este, güey? Estoy tatuando a Mr. Popo, güey? De cuerpo completo No, estoy haciendo un... 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 Ha-ha-out Ah, un ha-ha-out Un black-out, güey Ah, bro ¿Tú te tatuaste la espalda, güey? Sí, güey ¿Te dolía un vergo? No Pero te echaste cremilla Eh... O sea... O sea... Te pones a un compa Hermano a otro compa ¿Qué? Pero si es cremilla o no O sea, cremilla anestésica, pues ¿O no? No, güey O sea... Fueron cuatro sesiones distintas, güey Ah... Yo cuando vi ese pedo Dije, no mames Se murió ¿De cuántas sesiones cada una? ¿O cada cuántas horas? Siete Oh, pues es un vergo, güey No lloraste ni... No, güey Es que es normal, güey No, güey Es que nosotros nos tatuamos, güey Es que nos lo te enseñaba, güey Y mi tatuador me dijo que era muy normal Ay, cabrón ¿Cuándo dejaste que ser... Hermano Se hiciera todas esas... Se compró un chingo de chicles un día Babosadas Perdón No, pues... Sí te tocó ver cuando tenía la manga, la manga, ¿no? Sí, o sea, este Según yo nada más tenía este, güey Y luego se empezaba a hacer... Y ahora ya tiene... Tienes al deipo... ¿Cómo se llama? Al deipo Takamura Y ahora tengo ese cocodrilo Mira, ¿quieres que lo haga bailar? La igua Está bien verga, güey Es que esa manga de tatuajes Le va a dar una posibilidad nueva a Johnny Así, o sea, que... Ya, ahora puedes ser cadenero de un antro, güey Puedes actuar de un tipo hawaiano, güey Ya no me han visto la camisa, güey Realmente yo lo creería, güey De verdad, lo hizo bien Lo hizo bien Pero sí, güey Buena elección ¿Qué te puedo decir, güey? Pues uno que es malo, güey, ¿sabes? Yo no era así La vida me hizo malo, güey El barrio Oye, no, espera Les quería platicar algo A ver Es que quiero... Es que algo que le pasó a un compa Al Pipe ¿Sabes quién es Pipe? Al Pipe, ¿pao? El de las rastas El Simón El Pipe, el Pipe Es un muñeco El Pipe Ah, sí, mano El Pipe Ese vato tiene un perro Y me platicó el otro día la historia No van a vergar más Es que está tripeado No van a vergar más chido O sea, no está para morirse Pero sí está para... Ah Ok Tiene un perro, güey Ah Que... Quiero que también en el chat me digan Qué hubieran hecho ustedes Tiene un perro Que sus hijas lo cuidan un chingo Este... Eh... Le compra... Dice, güey, le compramos unas pinches croquetas Que cuestan como pinches Seiscientos bolas Una pinche mamadita, sí Porque... Este, pues nos gusta Que tenga el cabello así como yo Para los dientes, pero así Este... Mi hija lo peina todos los días Mi hija lo peina todos los días, güey Todos los días lo peina Todos los días lo peina Para que no se le hagan nudos en el cabello Para que le crezca chido, güey Le compramos pinches champús bien caros, güey Este... Para... Para lavarlo y todo así O sea, para bañarlo Dice que el otro día Lo llevamos a una veterinaria estética, güey Y lo llevamos Y fue como de Queremos el servicio De que le corten las uñas Y el... El perro tenía el pelo largo, güey Queremos el servicio De que le corten las uñas Y lo bañen, güey Acto seguido fueron... Este... Más tarde por él, güey Está rapado, güey Rapado así Rapado? Rapado Al cero? Se equivocaron, güey En lugar de bañarlo Pensaron que era servicio de... Pues de rapa, güey O sea, dicen Lo raparon así como si tú te rasuraran los huevos O sea... O sea, así pelón, pelón O sea, y el vato pues se quería... Se quería morir, güey O sea, de... De qué pedo, la neta O sea, este pedo no está bien Y pues se le salió un ojo Y todo el pedo al vato De mandón Este... Y obviamente le dijeron este... O sea, como que... Su... La gente de su familia Pues sí, le dolió un chingo Pero fue como de... No, pues ya pasó Fue un accidente Y él sí se quedó con verga Es que... Este pedo no está bien, güey Ah, bueno Y todavía los de la veterinaria Le dijeron No se preocupen Nos le vamos a cobrar el corte Y esto va todo No, gracias Hijo de su puta madre Uy, yo siento que sí es algo... O sea, yo siento Que sí merecen una demandilla, ¿no? ¿Un mandoncillo? O... Es que no sé O qué harías O qué harías Sí, güey Fíjate que yo también ahora O sea, tengo en la casa un perro, güey Que justo también es de pelo... Abundante Abundante Y todo el pedo Y apenas, güey Le hicieron también un mal corte, güey Y la neta sí me emputé también, güey O sea, sí dije también Como de, güey Es que el chico de esas mamadas ¿Qué, güey? O sea No te pases de verga, güey Ese güey Ese güey no puede... No puede hacer nada, güey Dejé en tus manos su apariencia Y la mandaste a la mierda Sí, no, güey La neta sí emputa, güey Y el pedo es que dice, güey O sea, los primeros días Estuvo todo cohibido, güey O sea Es que es el pedo O sea, realmente sí les afecta En su confianza, güey O sea, los perros Sí saben cuando... Estoy desnudo Pues sí, o sea, supongo que... Güey, realmente sí Sí, sí, claro, güey Acá, güey O sea, y sí les afecta En su confianza Y la neta O sea, sí da coraje Porque pues uno ve a su perrillo acá Y dice, no mames, güey Brilla Pero pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? Un berguizón Un berguizón Si es un vato, sí ¿Por qué? Si es morra Pues ya va a ser una morra Porque le digo un berguizón Es que imagínate, güey Es que el Boris Siento que no aplica tanto Porque no es de pelo cortito, güey No, el Boris es de pelo cortito, güey Sí, no, no Pero imagínate Al pepo del cerco, güey Este... Por eso sí Al hijo de su puta madre Que está peludido, güey Y según yo sí le han cortado Y pues tiene su barbilla, güey Tranquilo Le da sus lentecillos Tampoco está tan cabrón, Simón Este, bueno, el perro del cerco Que está peludido Y sí lo ha llevado a cortar el cabello Pero nunca lo han rapado, güey No, pues yo me imagino con el toronjo, por ejemplo Que tiene un pelo abundante Y su pelo es su personalidad, hermano El Simón Él se para con una pinche bufanda Que a mí me pasó de verga Si se la quitan Pues va a quedar todo puntito No, la neta Si es un pedo que está mal, güey Es como si empaparan al Joker, güey, sacas Uy, el otro día vimos el directo Donde te... Ah, donde te quitan la barba, güey ¿Qué tendría que pasar? Que diría tu vuelo en un campo Econentosado, güey Guau, güey Ese directo Fue un gran directo Sí, fue un gran día para todos No mames Qué particular fue, la verdad Realmente fue increíble, güey Hasta logramos que le pudieras A quitarle su barba abundantísima también El Garza así, ¿verdad? No puedo creerlo, güey Se va a gustar Donner y yo me la quito ahorita también, manda No era tan diferente, la verdad Que tenía el Garza ¿Y por qué lo vieron? ¿Estaban viendo sus mejores momentos? Hay una mamada Cuando estaban vivos Hay un canal que se llama Pato en la Laguna No, no, mamá Donde lo ato su... Que a veces recopila cosas bien vergas de Joe Me recopila cosas bien vergas de Joe Y hizo como un resumen de ese directo Y nos lo recordó, pues Un gran día para todos Saludos a Pato en la Laguna Oye, ¿y qué vienes a hacer a Montefrey, güey? No, no puedes decir todavía, ¿no? ¿Qué te dijeron? Pues nada Tú todas no sabes nada porque yo tampoco ¿Tú sabes algo? Porque si tú sabes algo me van a vergar, ¿eh? No Maldición, no esperaba que hicieras Pues es inteligente A las de tres decimos lo que sabemos O sea, supongo que no saben nada Johnny es gay Maldición Lo sabe Yo sí sé O sea, ¿sabes a qué vienes? Sí, obvio Pero no sabes lo que vas a decir También sé qué voy a decir ¡Sí! ¡No! Órale Ahorita nos cuentas A ver Apaga esto directo, güey Pues qué voy a decir, pa O sea, es que nosotros Ahorita nos cuentas Podemos estar ahí, ¿no? Ya les dieron la noticia Ya estamos así ¿Ya les dieron la noticia a ustedes? No, no, no Ese es el tema, pues Ah A ti sí Siento que no Pero no sabes lo que me da No, 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 no Como si fuera qué, o qué O sea Hablas de luz Estamos en una cuerda floja Bajo lava Yo creo que aquí nos podemos Caer en esa luz Diego Quintero El Tetla Sub Y Johnny es Goku Estamos hablando de algo Maldición Y me quedó claro Que Johnny no sabe Ni verga Güey, yo soy más fan de Dragon Ball Que Tetla ¿Tú eres fan de Dragon Ball? No Te acabo Debes sentirte muy bien con eso Pero sí te entona la verga, ¿no? Sí me gusta Dragon Ball Pero no sigo el Dragon Ball actual Un día Chécalo de cerca Pone caras bien pendejas Cuando estás viendo Puñetero dice Puñetero dice Exacto Un gran fan Es solo el que sabe mucho Pues sí, ¿no? No O el que le gusta mucho El que lo disfruta mucho El que lo disfruta más Claro Yo disfruto más Dragon Ball Nani de pedo Marentes dice Ey ¿Algún día vieron las batallas De Adrián el Chilpancingo El Chilpancingo Perdón, Guerrero Estaría bien Qué reaccionada Estaría bueno, hermano Me encantaría, güey Estaría bien, verga Estaría muy chido, la verdad ¿Qué tan verga estaría? No, la verdad Yo soy un fan de Adrián Un día que no tenga nada que hacer Recuérdanos Hay que traerlo, güey El Adrián estaría bien verga, güey Para preguntarle unas cosas, güey Edwin Guerrero Ah, no Edwin Olvera, perdón Dice Ven la película de Dog Pound No se arrepentirán No tengo idea, hermano No, no la topas No, es que no sé de película Es donde sale Wasabi, güey Ya Wasabi Se convierte en Zayentred, güey A ver, ¿por qué Vegeta Nunca se convirtió en Zayentred, güey? Por putito, güey No puedo rebatir esa lógica, güey Porque está ahí, mamón Porque Los morritos Sí se transforman en Zayentred, güey No Gotenks, sí Los morritos El Gotenks No es Los Gotenks, ¿va? O sea, pero Gotenks Estás rebotando de pendejo, güey ¿Qué hace falta para Poner a Gotenks? Ah, pues no sé Los morritos, ¿no? Pues que Una fusión, ¿no? Cada vez que la cagaste, güey No Pero nomás Goku y Gotenks ¿Hacían Super Saiyan 3? Pues en Super Hay unas pendejas, ¿no? Que se hacen Super Saiyan 3, creo O no sé, la neta Soy una sorra estúpida Bastarda Te amo Dice Jaime Martínez GT tenía potencial Y tiene grandes villanos No No es cierto GT Güey Nada más el último de pendejo, güey ¿Babby? Mandeja De Black Bull No, baby, güey No, si era Bobby, ¿no? O baby Era baby Bueno, ese estaba chido Y ya Puede ser el villano principal Claro que no El principal es Omega Shenron Pinche chango Tío a Vegeta, güey Todo eso te dijo un chango, mi amor Güey Güey, ese güey se le mete a todos, güey El yo Subiste el mamen Sin saber ¿Cuál? El de Todo eso dijo el largo el mío Sí, sí lo vi ¿Tú lo has visto? No No mames, pendejo No lo he visto ¿Lo tienes ahí o no? No se puede No, no, no No, no lo mereces Un día que te salga Tiene que llegar de ti, güey Pero de otra forma Ok Dice No mames Yo ni muero de un culiacanazo prácticamente No sé de qué estás hablando Le dice a mí que dice Hola chicos Saludos, los quiero Hola, Joy Que saludos a la Isa Hola Gracias a la Isa René Morales dice Joy, que hermana me chingando A mi madre con los viejos tiempos Ah, René Morales Chinga a tu madre como en los viejos tiempos Venme un segundo Lo tienes, adelante, master ¿Qué vas a hacer, güey? Va a checar sus Eh Dice Eh Quema mucho el sol El flow más Más del planeta Muffin dice Qué alegría ver al próximo tricampeón Un saludo Los quiero Bueno, solo Saludos Aquí ando, aquí ando ¿Te imaginas que yo me meto a Redwood 17 En campeón antes que tú, güey? Qué cagado, ¿no? No creo que te metes a Redwood nunca No sé por qué siento Te lo restregaría en la cara todos los días, güey ¿Por qué no lo has hecho? ¿Qué pasó, güey? Pues, por qué no Eh Aquí va a echarse a las nuevas generaciones, güey No, 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 pero No sé por qué no te veo Mandando video Pues ya mando video No, pero O sea, mandando video Como entrenando, pues, güey Ah, no, qué hueva Eh Es que no pagan, güey Lo que el Tesla gana No, definitivamente no Muffin dice Eh No, saludos a José Valencia Que regaló 20 membresías Se pasó de verga Eso es un chingo, ¿no? Se pasó de verga Lo que sea cada quien Se pasó de verga Saludos a toda la gente Que fue bendita por Espérate, güey Ah, no, no, sí, 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 sí Todo bien Es que no se había reflejado acá Y dije Este güey no quiere ser pendejo Pero todo bien, mi amor Te quiero mucho Saludos también a Santiago Castillo Eh Ahorita le preguntamos eso al Joker Como quiera Ahí viene el estúpido, ¿no? No, creo que no lo ha dicho, ¿no? Si No No, 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 no Mira que tengo demasiado slow Eh ¿Qué más? Joker, ¿viste el live action de One Piece? Esa es la que ya vamos a dar Pero hay que ver Hay que esperar Pero bueno ¿Tú llegaste a ver el live action de Dragon Ball Z? Ah, el El de Dragon Ball Bueno, vi parts en Galax 5 Y sí, está muy culero Yo lo empecé a ver Y luego me ¿Viste que el vato le pidió perdón a Akira Toriyama Cuando se Cuando falleció? No O sea, cuando Akira falleció Dijo como Güey Todo bien, vergas Este Que en paz descanses Una disculpa por arruinar tu obra Pero no O sea O sea, Akira no tuvo nada que ver con esa película ¿O sí? Akira Akira Ah, pues supongo que no Pero no puedes agarrar No, pues no Pero no No creo que le pertenezca a los derechos de Dragon Ball ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Algo le pertenecerá Pero no No Al menos los derechos de Pantalla grande Claro En live action No, más así Es que sí está cabrón Porque o sea La premisa de Dragon Ball Live action Live action El live action suena bien Por supuesto El pedo es ¿Cómo la ejecutaron, güey? Ese es el problema, hermano Mira Hay una pregunta Que nos están haciendo mucho en el chat Que es ¿Chupas? ¿Viste el live action de una pieza? Sí, güey Está bueno, güey El momento es mexicano, ¿no? Este El Iñaki Peña Pues no sé si es mexicano o mexicano Pero creo que tiene papás mexicanos Se llama Iñaki, güey Pues sí No necesitas más Peña Peor Digo, mejor Sí, mi gente Como alguien que ha visto los 1100 capítulos del anime Este güey va al día Qué asco, güey Lo certifico Pero No veo el manga, güey Eso ya es demasiado ¿Todo no se acaba? ¿Qué? ¿One Piece? No, todo no se acaba, ¿no? No, güey Se está poniendo bueno, güey El otro día vi un tweet así De que un vato decía No, si Si el One Piece es la amistad Ah, qué chingas o mal el creador Va a estar fuerte, güey Yo creo que está Está muy difícil, ¿no? Es demasiado expectativa Es que es demasiado Ya no puedes saber Qué va a ser One Piece, güey Pero es que Ya en este punto Ya ni se acuerdan Que lo están buscando, güey Es como Si lo van a encontrar un día Va a ser como Güey, vos, es cierto Era esta madre, güey Chido Los créditos En series o en animes Cada cuando cumplen Con esa selectiva de A mí sí me cumplió La expectativa Cuando estaban buscando El pendejo El sótano El sótano de Ataque a los titanes Bueno, es que sí Puede ser Bueno, es que no mames, güey Le doy la vuelta completamente Ataque a los titanes Te da expectativas Que ni sabías que tenían Sí, mon Es algo fuerte Pero yo creo que va a cumplir La expectativa A One Piece, güey Es un gran anime Increíble, güey Y no El One Piece Son El que rompa la cuarta pared Son todos nuestros seguidores El One Piece Eres tú Estaría bien merga, ¿no? No sé, hermano Uy, yo siento que estaría Bien decepcionante, ¿no? Sí o no Decígete, güey Oye, ¿tú ves The Voice? Sí, güey La empezamos a ver aquí Dos, tres, ¿no? Pero vas al día Creo que sí No me acuerdo Y la vimos una vez con Luna, güey Ah, sí también ¿Viste Gen B? Sí, güey Interesante Ya casi sale la nueva temporada, ¿no? Estamos a dos meses, güey Güey, la neta Cuando salga esa madre Hay que hacer un Un serie feca, güey Un serie feca, güey Es que tenemos una serie, güey Que se llama Cinefeca, güey Vemos películas y las comentamos Ay, cabrón Sí, güey Pero Se llama Cinefeca Porque no somos cinéfilos Somos amigos Fecas No, somos amigos comentando sobre cines Fecas sí son Fecas sí son La neta Fecas sí son Y cuando ya Fecas sí son Fecas sí son Cuando hayamos llegado a 40 episodios No vamos a cambiar 20, 20 A 20 nos vamos a cambiar a los cinéfilos, güey Porque ya nos hablamos A ver, una película que nos recomiendes Una bien verga y una bien pendeja A ver Cars Espera, pero esa ¿Dónde está? Esa, o sea Obviamente en la bien verga, güey ¿Por? Y una bien pendeja Eh, Oppenheimer, güey No Vean Sky Movie 2 No está Bueno, no Es que, güey Es una buena Es una oda Está muy buena, la neta, güey Sí, sí, sí Creo que es una gran película ¿Pero es mejor que la primera? Sí, güey Creo que me gusta un poco más la 2 Wow Es que creo que la 2 es mi favorita de todas, güey Es muy buena, güey Hay muchachitos muy verdes La 3 es donde sale el Eminem Donde sale lo del sombrero de la policía que se hace cada más grande Uy, eso está ahí en verga, güey Eso está impresionante Le pararon en la 5, ¿no? Con el sombrero Sí, no, en la 5 No, con Sky Movie Güey, pues es gigante la verdad Y hacía como que no estaba pasando nada Eso era lo cagado, güey Exacto Y es el chiste más verga de esa película, según yo Güey, pero cuando la planta se fuma a Shorty, güey También es increíble No, vaya Hay cosas, hay cosas Pero... Escribe el sombrero Cuando se vomitan en el exorcismo, güey O sea... Tiene tan poco sentido que es increíble, güey Yo me acuerdo que hay una donde Charlie Sheen se da a Lindsay Lohan en el intro, güey Esa es la 5, creo, güey Esa es la 5, creo A huevo También sale Snoop Dogg y Mac Miller en una, güey Creo que también es la 5 Es la 5, sí También sale en el bosque fumándole a la monta Sí, muy bien Eh... Saludos a... Rodolfo G que dice Saludos Joyker y Rip Plantin Saludos a Sergi Cori Ah, es que puse eso, no Eh... Sergi Cori Saludos también a Diego Randos que dice Padrinazos Hoy llegué al tercer piso Y mi último deseo de la pubertad Sería un free de la señora Beltrán Sé que lo pueden hacer posible Los quiero mucho Ellos de mi Cora ¿Todo bien improvisas tú, güey? Ya casi no, que no Si, sabes que... O sea... De repente en 15 años me... Me llevan Me dicen Avientate algo para la quinceañera Pero... Pero no, ya casi no No mames a huevo, carnal El puto campeón vigente, mis pendejos No mames, es cierto, güey El número uno de esta perra pinche Nación O sea, todavía no lo has dicho públicamente No me lo digas O sea, dímelo si ya lo has dicho públicamente, ¿no? Si vas a defender, ¿no? No lo he dicho, güey Lo descubriremos próximamente ¿Dónde? Y ¿sabes qué es lo más cagado, güey? Que yo tenía ya una decisión tomada Antes de llegar a Monterrey No Y la cambié O sea, en el transcurso de este día, güey No, hoy 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 hiciste, no oye Hoy tomé una decisión, güey ¿Algo bien? Puede dejar la piedra Uy, ya que acabé el directo Por platicar con yo y creer Porque Por una llamada que tuve No Una llamada que tuve ahí De mi doctor Güey No, no, no De un amigo de todos nosotros No Cristo El señor Jesucristo me buscó A través de mis sueños me dijo Que dejes el gluten No, pero sí, güey Es muy cagado Porque realmente sí Yo ya había decidido una cosa Y hoy Hoy ya cambié mi decisión A la decisión final No Sí, güey Transexual Quiero el cambio de sexo, doctor Incluso Yoica es más nombre de morro Que de hombre, ¿no? O sea Si lo piensas bien Siempre dirigí todo hacia allá Mentira Yoica Sí, sí, sí La pastas Lo tiene, eh Lo tiene Yo quería ser mujer Oh my god Oh my No estaban listos Ya la gastó, eh Ya no la pueden usar Pero sí Y bueno Excelente Pero el campeón vigente, mis pendejos De aquí hasta el pinche 20 de junio De hecho, podría decir El campeón vigente, ¿no? ¿O julio? ¿O no? Bicampeón vigente, claro Bicampeón vigente El único pendejo que la ganó acá Seguido, ¿no? Seguido No, el Mau también lo hizo, creo No ¿No? Sí En el 14 y 15, ¿no? Pues sí, para ti le ganó al Dominic No te creas Ah Es que en el 15, güey No hubo Red Bull, güey Hubo, no se aceptan Hubo el Iyere, güey Hubo el Iyere ¿No se aceptan qué, güey? No se aceptan elegidos No se aceptan Dominic No se ganó el Mau No, pues sí, sí Es cierto, el Mau lo hizo primero, güey Todo lo que quieras hacer El Mau lo hizo primero Vos haces una batalla mixta, güey Español e inglés, güey Mixta Yo creo que sí hay motivación De hacer justo, pues Ganarla ya tres veces seguidas Eso sí, no lo hizo el pinche Mauricio, cabrón Eso sí, por ejemplo Eso sí ya sería algo nuevo Eso sí ya sería algo chupas Sí Algo legendario Oye, ¿y cuándo vas a A hacer una batalla escrita, güey? Tú contra Tesla No, mamá Me pela Y a la verga machista Hay cinco mil barros en la mesa No, mamá Tómalo Tómalo o chúpamela Tú sabes, ¿eh? Se pueden las dos No, güey La neta no me interesa batallar No Bueno Se me llama bazooka No, o sea, la neta No, no me Es que, güey Me da mucha hueva, güey O sea, me da mucha hueva A dedicarle tanto tiempo De mi vida a una persona, güey Entonces, pues, no sé O sea, la neta Sí lo veo difícil, güey Porque, pues, yo también comprendo Que la rentabilidad De verme en una batalla escrita Pues tampoco es tan alta ¿Me entiendes? Güey, es lo que todos queremos, güey Imagínate, yo hay que irme a echar En bazooka, güey Oh, my fucking God, bro Gua, chaval Guiño, guiño Al detto O sea, algo así tal vez podría, güey O sea, pero Pero por la narrativa Porque hay como que Ya sabes Porque No, no, no Pero, pues, porque O sea, tal vez como que eso motivaría un poco más, ¿no? O sea, pero Así como de que Oye, güey, este Date con No sé quién verga De ahí Sí, no tienes humildad, ¿no? No Cero, güey No, pero Se me hace un buen prospecto Ni un poco, güey Pues tu homosexualidad O sea, como Darte con güeyes Con los que tengas Narrativa Eso está Sí, o sea Güey, yo de hecho Hablaba, güey Y creo que Ya abriendo un paréntesis De las batallas escritas, güey Creo que El freestyle, güey Deberían caminar, güey El camino hacia ese lado De la narrativa ¿Me entiendes, güey? Algo así como Lo que hace la WWE, güey Que es Crear narrativas Con personajes, güey E írtelos metiendo Poco a poco Al principio Pues obviamente Nadie los quiere Dicen chingues Y ya después Pues se van poco a poco Haciendo ídolos, güey O sea, como lo que acaba de pasar Con ¿Cómo se llama? Cody Rhodes Ajá Que, o sea, güey Neta, es un pedo Que fueron construyendo Desde hace un chingo de años, güey Y hoy en día Pues verga, güey O sea, literal Rompieron, creo que Récords de asistencia O sea, literal Están en un pic Bien cabrón De industria, güey Porque han sabido Pues crear la narrativa Detrás de todos Sus luchadores, güey Fuera de la lucha libre Que pues es como El espectáculo principal Tienen esta narrativa Que hace que la gente Esté enganchadísima Al pedo, güey Y creo que es algo Que justamente Debería como remontarse Al freestyle Porque siempre ha sido así, güey O sea, realmente Fuera de que Obviamente la batalla Y lo que digamos Dentro de la batalla Es el atractivo principal, güey Pues ya después Le agregas la narrativa De que es este, güey Y el lobo Este pario Que es un pinche cabrón Que te cae Y la verga Y le agregas La narrativa De otro personaje cabrón No sé, mecha Que también pues es un morro Que la está rompiendo Y la verga, güey Y como que eso O sea, como que alimentar Esos personajes, güey Y hacerlo O sea, como la W ¿Me entiendes? O sea, como crear Esa liga de estrellas, güey O sea, los mejores del mundo Los mejores luchadores del mundo, güey Luchan en la W Y o sea, es la aspiración De cualquier luchador Que compita en lucha libre En el mundo Llegar a tener un contrato En la W Porque pues es lo mejor Que puedes llegar a aspirar Güey Entonces creo que O sea, podría como Dirigirse para allá El freestyle, ¿me entiendes? O sea, tal vez no verlo Por un lado tan deportivo Del lado de puntos Ligas, tablas Este C Porque ya vimos que tal vez No es como lo que le interesa Tanto al Al grande freestyle Y apelar más por el lado Del entretenimiento, güey De hacer esto Como la lucha libre, güey Que es exhibición Y A diferencia de la lucha que Está pactada Eh Eh O sea, aquí si le agregas todavía El 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 Oye, tranquilo O sea, le agregas todavía El sazón de que aquí Tampoco sabes quién va a ganar Realmente, güey O sea, que sí puede pasar Cualquier cosa Pero tú te prestarías Es que ya hablaste mucho, güey O sea, tú te prestarías Hacer una batalla Donde sabes que vas a perder Por el bien del espectáculo Es que esa es la cosa O sea, no tenía por qué Estar arreglados los resultados Pero el pedo es que No, o sea Pero, ajá, que la narrativa Me va a llevar a perder Esa batalla Sí Ok, lo entiendo Podría, güey De hecho De hecho He estado dispuesto Y no pasó, güey Claro Creo que todo entiende, güey O sea, lo de Mecha, ¿no? O sea, lo del Pero bueno Y nos querían salvar a la persona Que más querían Y no se pudo Eh, no, güey Pero No, pero Estoy en peinero O sea, en la WV Hay un güey externo A los dos cabrones Que decide quién va a ganar Sí, exacto O sea, es lo que te digo Estar dispuesto a que un güey Que nada que ver O sea, te digo No tiene por qué No tiene por qué Porque, pues en este caso Tenemos el beneficio De que el freestyle Pues al ser tan momentáneo Es más difícil de controlar Sí, pero la realidad es que Pero si tuviera que llegar A ser el caso O sea, poniéndonos un caso hipotético Donde tuviera que pasar así Eh, tal vez, güey O sea, tal vez Por el bien del show De entretenimiento Sí, güey ¿Por qué no? O sea, teniendo en cuenta Que ese tipo de cosas Son las que van a fortalecer El pedo de que Pues todo se venda más Y que termines ganando más ¿No? Exactamente, güey Pero, pues también está O sea, está puñetas Porque en el freestyle Pues sí dirías Ay, güey Pues qué chiste tiene, ¿no? O sea, al contrario De que en la lucha A pesar de que Medio lo sabe Es como que Ah, sí lo hizo Pero, pues Pero también En la lucha libre Pues no O sea, tú O sea, también pasan Cosas espectaculares ¿Me entiendes? O sea, para llegar al resultado Que tal vez ya todos conocíamos De repente sacan una puta silla Una escalera Vuelan Se rompen el pincho Cico bien culero Y es lo mismo Que en el freestyle, güey Nada más que te digo O sea, en el freestyle Es más difícil Porque, pues también Las cosas espontáneas Son como las que también Más conectan con la gente, güey Sí Y esas chispas Pues no se pueden planear Ni siquiera, güey No puedes planear como A ver, tú vas a ser El que saque el punchline chido, güey ¿Me entiendes? Sí, claro Entonces, pues realmente Por eso te digo Que en el freestyle No tendría ni siquiera Por qué estar como Arreglada la narrativa Sino como Deja la fluir Nada más Haz que se enfrenten Los que tienen como La narrativa interesante El tema es que sí Creo que está más complicado Alimentar narrativas fuertes Si no vas a decidir Es lo que piensas O sea, por ejemplo Porque dices Estás pendejo O sea, no, no O sea, más bien Como que también O sea, presentarías La dificultad De que entonces Si a los nuevos Que no tienen narrativa Los vas a dejar fuera No, no, no Al contrario, güey O sea, es como Pues como la W O sea, te digo Sí, sí, la huevo Crean O sea, de repente Metes a un güey Que nadie O sea, que nadie conoce Y pum, lo empiezas a meter A luchitas, luchitas, luchitas La empiezan a conocer Y va para arriba Le metes contra un estelar La gente quiere que le rompan Toda su pinche madre Y de repente gana Lo haces el villano Y así hasta que de repente Ya es tu superestrella ¿Me entiendes, güey? Y sería lo mismo como Pues así fue el Cody Rose Que yo lo conocí Siendo la chichincle De Randy Orton Exacto, güey Y antes el Roman Reigns También O sea, yo me acuerdo Que cuando O sea, yo Antes la seguía más Como la lucha libre Ahora ya no tanto Cuando la dejé de seguir Ese güey era como el villano Así que pues a todos Descagaba el palo Y o sea, ahorita ya era La máxima superestrella Cuando Cuando vinieron a México La última vez, güey Pues Eh El Rey Misterio Y su hijo O sea, como todas esas mamadas O sea, todas esas mamadas, güey ¿Me entiendes? Son unos botos genios, güey Esos güey No, mames Esos güey es otro pedo Muy cabrón, güey Es que si este pedo Fuera como televisado O que tuviera como el impacto Suficiente Podrían hacer, imagínate Una Red Bull Que nomás Hayan anunciado 15 participantes, güey Y el 16 Puede que de repente Sea No sé Eh No sé El Gonzo El Damián El Ari Y no sé Alguien como Como que normalmente Estén en esos torneos O que de repente ¡Pum! Se ponga todo negro, güey Y el Undertaker Y es el mago, güey Saca Sí, 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 claro Siendo que un pedazo estaría Y luego este pario Levanta a Suki por el, güey Pues yo les decía a estos güeyes Que el pedo de Royal Rumble Les me hace una mamada De que Tienes a todo el mundo Queriendo ver a esa mamada Y no nos está nadie, ¿no? Es hasta una mamada, güey O sea, del lado del espectáculo Sí, güey De que sabes Y como lo planeas Es perfecto, güey No tienes que Sí, güey Puedes atentar a 30 pendejos Y a veces lo hacen Y Y de todos modos La gente los quiere ver, pues, ¿no? Sí, güey Pero tampoco abusan, ¿no? No, no, no La neta no O sea, sí Pero hay veces en las que De vez en cuando De que en un año Después de cada cinco culeros Hay uno en el que regresan Cuatro cabrones bien pasados de verga En el mismo Y es de que Es que sí, güey Son como pescadores, güey Te aflojan tantito Sí Y tiene detalles La entrada donde estoy Es maravillosa, güey Suena la campana Se escurce todo Sabes quién viene, hermano El enterrado La actuación de The Rock Increíble también Todo, güey Todo es una verga Es muy bueno, güey Es que es muy bueno, güey Realmente ¿Tú crees que esos güeyes Llevan clases de actuación O una mamá, sí? Pues, o sea, The Rock Sí, ¿no? O sea, para entrar Pero los demás Yo creo que también un poco, güey Porque sí le hacen un vergo A la mamá, güey Pero un pecado De repente sí No mames, hijo Según yo Bueno, obviamente Después también culero Porque pues tienen muchas cosas Que hacer en muy poco tiempo Y pues, no sé Imagínate Aprenderte la coreografía De una lucha Como más alejada Y así Y deben pagarle muy poco O incluso cuando Cuando van Según yo No se aprenden Como tal la coreografía Sino que van haciendo Como movimientos O sea, como que O sea, la gente Que entra en la lucha libre, güey Aprende a hacer los movimientos, güey Y técnicamente, güey O sea, en la lucha libre Que no está Manipulado O sea, van haciendo movimientos Y como que O sea, sí hay un rango Como de dificultad Que mide quién va ganando Como la lucha, güey Y es el que consigue Como el derecho A hacer el ping, güey Pero todo va encaminado a Ajá Por supuesto Pero por si yo también Lo que decía es Una vez Dice aquí Gerardo Manrique Dice Dijo Alberto del Río Que sí lleva en actuación Sí, pues sí, güey Si lo dice el patrón Si lo dice tu puto papá Pues el Como por ejemplo Tú me enseñaste Un video de un vato Que va a la casa de otro vato, güey ¡Oh! Triple H A la de Randy Orton, güey Claro, güey Qué clásico Y es que los regalos Son un idioma de libertad Y es que eso es increíble, güey Eso es una mamada, güey Eso es lo que yo te hablo De generar narrativa, güey O sea, de que dices ¡Oh, mames, güey! Puto pinche Triple H Fá su cantón, güey Y todavía antes de eso Hace cosas bien culeras El Randy Orton O sea, para empezar Tuvo que ir a su cantón Porque se me robó Sí, porque ya se le había pasado De verga, güey Y eso me recaba su ruca Y luego la besó Frente a él, güey Es una mamada eso, güey Es impresionante, güey Es impresionante Yo cuando estaba morro Lo veía como ¡Wey, cuando Steve Austin Sale de la ambulancia Y le ponen a su madre El señor McMahon, güey No, no, no Definitivamente sí, güey O sea, que es que en el freestyle Se lo dirían cosas así Como, o sea, imagínate Que el Joker va a la casa Es que sí estaría chido, güey O sea, que de repente O sea, pon tú Es que no sé Se puede pasar Pues ya se la tengo quemada Pues es que algo así, no Porque los regalos Son un idioma universal Te puedes agarrar regalos O donde sea Y siempre va a quedar bien Pero no puedes Votar con alguien Y siempre va a quedar bien Pero hay cosas en las que aplica, claro Pero puedes generar narrativa Alrededor de la batalla, güey O sea, que no necesariamente Tengas que batallar, güey Y si quieres meterlo Como a cosas personales Pues hay muchos minutos Muy virales Que te pueden Que eso ayude O sea, el de Papo Mecha Por ejemplo Es un ejemplo, pues Cosas así Pues también la de Es que el Papo Ya había sido asesinado Con esa madre, güey O sea, lo de los cuernos De la cuaqui Es una madre Esa madre Son las que más Y es, ajá O sea, obviamente Que, o sea También dirías Ay, pues alimentas el morbo Pues sí, cabrón Pues sí Es lo que les gusta Son bien putos últimamente, güey Son bien putos últimamente Es culpa de tu pinche generación De pendejo Sí No, yo siento que es De la de más abajo Sí No, es que hay que ser todos amigos Sí, güey Es ahí justo Yo me acuerdo En la época del freestyle Donde Donde Nos cagábamos abiertamente Sí, güey O sea Y era la más chida Sí, güey Yo me acuerdo Que por ejemplo Una vez incluso El Este Eso no se me olvida Que una vez El El Loncarte Es el superamante A los mexicanos Puso una mamá Así como de Ah, pues yo vi las nacionales De los otros De los otros países Y ninguno pasaría De octavos en España, eh Y son cosas Que antes decíamos Abiertamente, ¿sabes? O sea Claro Por decir el Yo llegué a ver Ay, que se vaya a la verga este, güey Sí, en el DF También era una mascota No mames, güey Esos biches Provincianos No, pues son bien Estoy fracky Y pasa Pero sí, güey Pues era más chido Porque era una competencia sana, güey Uno con otro picado Uno con otro picado De repente Pero tranqui, claro, güey Y creo que la escrita Todavía no pierden eso también No No que se caguen, pero La gente está bien tenso Era un ambiente Y pues es eso También cuando generas la narrativa O sea, como en Chile Blue One Que se genera una pequeña narrativa detrás Y más la que se generó después, güey Eso estuvo mejor Yo ya estoy esperando la ranch en México, güey Es esto que también como que está trayendo tanto al público Por eso también tanta gente Está como que viendo ahorita Volteando para ese lado Porque pues es lo más morboso que hay en estos momentos Sí, sí, sí Esa es realidad Pero pues Hay un meme, güey Que dice ¿Qué dice, güey? Que está un morrito así bien triste, güey ¿Bien triste, güey? Está tristísimo El vato aguitadísimo Aguitadote Corazón rotillo Y luego llega su jefa y le dice No, mijo Pues como dicen ustedes Muy diferente Está chido ¿Por qué te ríste? Mi hombre dice un poco, la verdad Oye, ¿tú vas a estar en CDMX ese fin? Sí, güey Felicito bien, cabrón Bien, güey Bien, güey Yo voy para CDMX este viernes ¿Y qué vas a hacer, güey? Tengo un evento el sábado ¿De qué, güey? Va a ser un aniversario de un crew muy representativo de Nesa ¿En cuál, güey? Que pues un crew bien cabrón, güey Este Van a llevar a varia banda Van a llevar al Big Metra A mi compa el Big Metra Mira que tengo el estilo Este Ah, el que lo voy a firmar ya y sí, ¿no? Va a ir a Ariana Pueyo también Mi compa es la Ariana ¿Y vas a ir tú? Voy a ir yo, güey ¿A qué, güey? ¿Por qué te digo, güey? A levantar el hip hop, güey ¿En serio? Sí, levantar el hip hop a mi espalda Bua, chaval Ah, pero esa madre es el... Ah, no, me voy el sábado Esa madre es el domingo Ok O sea, hay que ser algún sábado, ¿no? Órale No, en serio, güey No, está bien, güey Vamos a hacer el sábado, güey Vamos al estadio, güey ¿Al estadio? Venden muchas comidas distintas, güey Te va a gustar, güey ¿Cómo que? Mira, güey Es que, güey, en el estadio No sé por qué, güey Venden churros rellenos, güey ¿De qué? Venden bonnes O sea, venden conos de papas con bonnes, güey Venden, pues, obviamente pizza O sea, güey, venden muchas cosas, güey Yo le vendo y comí una sopanissim en un estadio, güey ¿Una qué? Una sopanissim Ah ¿En un estadio? Sí Y se me hizo raro, la verdad ¿Por qué, güey? Es que no le sabes al fanatismo, güey ¿Por qué? Porque una vez que estás ahí por los colores de la camiseta adecuados Cualquier comida te sabe a gloria Es que el pedo es que yo ni siquiera sabía qué pedo O sea, creo que jugaba Te alimentas de los toques de la camiseta adecuada ¿No fue en España? No, fue en España Sí sé que estaba jugando el Mbappé y esa banda Ese güey ¿El equipo Mbappé? ¿Ni siquiera estaba jugando o no? El Mbappé sí jugó ¿Sí jugó? Sí ¿El Mbappé FC? ¿El Mbappé PSG? Sí PSG 5 Ándale Ese güey No, pero ese güey Porque me acuerdo que fue Liverpool contra Contra Sears, ¿no? No, no acuerdo, güey Contra Echivido, un pedo así, güey Todo eso te dijo Mbappé, güey Dice Alfredo ¿Cuándo no la rola de Joyker? Ya van cinco meses sin sacar Ya me mameé, vea, mi gente Cinco meses Es que me tomé una pausa, banda La neta me agüité, me agüité, me agüité No lo voy a negar, me agüité Por el momento que vive en nuestra industria musical Se ha venido raro, ¿no? Sí, güey La neta no se agüita Pero ya me desagüité Me dije, no estés triste, güey Ya, me desagüité Qué pendejo, güey Entonces, pues ya No estoy triste, afortunadamente Y ya estoy planeando sacar música nueva Tengo ahí un par de tracks guardados Y hay uno en especial que quiero sacar, güey Hay uno, hay uno Pero necesito apoyo, güey Necesito apoyo ¿De quién? De Chile, güey De la gente, güey De tú que estás viendo esto Del One Piece ¿Por qué no vas a podcast De gente que habla de música urbana, güey? ¿Sabes qué? ¿Sabes de nombre? Es que lo tenía yo compartido, güey Lo tenía yo compartido un meme el otro día, güey Ah, el de... ¿Sabes qué? Una opinión va a estar... Sí, sí, sí Gran meme Es completamente cierto Es que sí está tripeado, güey O sea, y lo peor es que los he escuchado decir Opiniones que digo Ok, está bien Y otras que digo ¿Qué tal que estás hablando, güey? Es que es el pelo, güey Van a caer a muchas mamás Pues ve, diles, güey Ve, diles No, pues obvio Si seríamos nosotros Oye, Xochitl va con Johnny O sea, es lógica Es que sí, es que... No sé por qué No, oye, siento que el pedo de Xochitl Es que podríamos acabar como enamorados, ¿sabes? Este... ¿Tú y Xochitl? Sí, güey Ok, el chip que no sabía que necesitaba Güey, la neta Esa mamá me tiraba el pedo, güey Pero no, güey Este... El otro día pusieron uno también en... Ah, de la Joan Mico, güey Que decían que te pareces a Joan Mico, güey No mames Sí le das un airecillo, ¿eh? Siento que la versión como más, este... Masculina No, no, no O sea, siento que si te vestieran como si viste Joan Mico Sí le darías un aire, güey O sea, siento que... Ya se viste como tú viste Joan Mico ¿Qué estás hablando? No, güey Es que Joan Mico lo llevaba más allá, güey Sí Oye, ¿quién tiene más flow? ¿Jone Mico o Saturno? Híjole Los conocedores dirán que Saturno, pero... De verdad lo sé, Saturno Los críticos de cine dirían que Saturno, pero... Eh... ¿El pueblo sabe qué? Pero realmente creo que los vendedores de pollo Y yo estamos con Joan Mico ¡Qué asco! Entonces tú enamorarías... ¿A qué estamos hablando? No, a la Xochitl Ah, ya, ya ¿Tú enamorarías de la Xochitl? Sí, güey ¿Suchicó que es con madre o qué? Un chistecillo nomás No, pero no vas a contar con chistes, güey Pues le enamoraría bien cabrón, güey Ya ¿Qué onda mi Xochitl? Imagínate el Jodin ligando, güey Un día me gustaría vivir para eso, güey Hay que ponerle un día una GoPro, güey Como los gatitos, güey Dice Noé Ramón Saludos, mi gente Saludos, Máster Saludos también a Israel Fierrofleque Dice, ¿pero qué? Regresó desde hace mucho tiempo Y regresó antes de que... Y regresó antes que yo el Big Show Uy, mi dormo, un paso semifinal de Champions Y ahora estoy y se me paran Saludos Saludos también a Israel Fierrofleque Muy bien Difícil de redacción de tu mensaje Dice, oigan, aprovechen al hockey Hagan un cinefeca o modo chisme Y la pelea de box Y directos como antes Y muchas cosas, por favor Oigan y Gonzo Gonzo debe estar... Está en Romly, Romly, Romly Creo que está haciendo su face-off contra el Drío O así Recuerden que este sábado Va a ser una batalla escrita del Gonzo, güey Sí, vi Contra el Drío Este sábado Me dijeron que este sábado, ¿no? En aparato, amigos Para que no se lo pierdan Eh... Pero sí Imagínate ser el Drío El pop del Drío Es que no me lo imagino al Gonzo todavía, güey No, no me lo imagino No, no me lo han enseñado sus rounds, güey Pero estoy bien y sin mierda con él Pues se va a poner así como en las batallas, ¿no? Que se pone así como seriecito Tengo un cohete Se llama Este cohete ¿Por qué creen que este pendejo Podría ganarme a mí? Es que la voz no es, pero el sentimiento sí, güey Sacas eso Sí, claro Yo vivo con el peligro Yo ni... Es que ahorita es el flow, güey Ya, ¿por qué te sientes tus rounds, güey? ¿Y sí? Pensaban que me ganaba No sé pronunciar la S Pero eso no es necesario para matarlo a S Aparato arriba Hasta acá está saliendo de la toma Y es difícil Lo intento, lo intento Sí, pues el chill Yo y que sigue aquí para el jueves Igual hacemos un cinefeca O otro directo, no sé, ya veremos A ver qué pasa Porque seguramente va a estar muy ocupado el jueves Muy ocupado Saludos a Jaeger que dice Buenas noches, baby Los quiero mucho Hashtag ya firmó Travesculo Saludos a Pato de la Laguna Saludos a Belitro que dice Yo hoy que iré al canto de la estigma Por su Xbox Arre Puñetero dice En México no lo practican Pero en WWE se entrenan en toda la pelea Y el referee es el que les va a ganar Ándale, ¿ves? A esas cosas me refiero, güey El referee es parte de él Pensaba que eran reales, güey Lo de... O sea, lo que dijo el otro güey del Xbox O sea, me refiero Es una narrativa, güey Yo no lo entendí en su momento Pero el estigma lo hizo por el bien Del freestyle mexicano, güey Pero completamente, güey Yo muy egoístamente pensé que era mi Xbox Pero no, era el instrumento Que haría que el freestyle mexicano Era el tercer acto que nos haría llegar a... Sin ese Xbox, güey No hubiera habido... Empezó de llorón cuando empezó el sonido, ¿eh? No Es uno de los minutos más virales De la historia del freestyle Esa es la realidad Facts, ¿eh? Solo factos en este reacto Dice... Gerardo Manriquez Dice... ¿Tú no acabas de ver, carnal? Mira, es que la neta no sé... ¿Quién es Drio? Pero porque no sé quiénes son Los de las batallas escritas, pues, güey O sea, no sé... Como el verón anime, ¿no? Yo no, yo no... Así de... Hago batallas escritas, no sé quién eres, güey Te acabo de decir... No, pues no sé Nomás digo el anime, que es bazooka Pero... No, pero... El manga es como... Es como lo he leído, güey Pero... O sea, bueno Pero... A ver, tú dime ¿Sí se rifa el Drio? Sí ¿Contra quién le ha dado? O sea, hace poco vi una batalla contra el Visor No, olvídalo No sé quiénes son No, el Visor... ¿El Visor le dio contra el Drio? Sí, como que se iban a agarrar a vergasos en esa batalla Ay, güey Yo no sé por qué tengo el presentimiento que va a estar densa la batalla O sea, ¿sí crees que el Drio se le podría pasar de vergar gonzo? Uy Al Chile Yo creo que sí, ¿eh? O sea, pero en el contenido lírico de... No sé, o sea, siento que el... O sea, de que sí le podría decir dos, tres cosas bastardas De que es de Tabasco Yo siento que sí, güey No, yo creo que hay un par de cosas ahí que... Que obviamente sería bajo de su parte usar Pero... Que por lo mismo las va a usar Sí Eh... Si son bajas las tiene que usar Pues qué te puedo decir, Master Pues bueno Bueno, ya sabiendo eso, no sé Es que a mí lo de Gonzo se me hace una incógnita, de verdad Es que sí No nos han enseñado sus rounds, amigos Para la gente que lo pregunta, no nos han enseñado sus rounds Oye Qué culo No, pues es que... Siendo que es por el bien de las rounds, ¿verdad? Yo me quiero sorprender, la neta A ti... Tú que no vas a estar a lo mejor de bien, sí Me dijo que me lo hiciera enseñar esos días Eh... Kierkewuri dice Recuerdo tiempos pandémicos Te extraña, Jager Saludos al Kierkewuri Lo recuerdo Ah, yo también, güey Saludos a mi gente Sí, carnal El de todos, me acuerdo, güey Arre Ese güey es el Palmera, ¿cómo es? El Palmera, todo el Palmera Mi pendejo Yuvia de Funkos que dice Qué pego con la señora Beltrán Podemos cerrar con ese, ¿no? Podría ser Arre Si se portan bien Yuvia de Funkos, saludos, Master Saludos también a Luz de Luna Que dice Siempre regresa a casa Así es Ah, Luz de Luna siempre grande Siempre real Siempre grande, claro que sí, güey Saludos a Alan Facundo Que dice Vieron la regional de Buenos Aires Para eso no nacional Va a estar bien cabrón Está muy cabrón Está muy cabrón Si me la vendías como nacional La compraba completamente Quiero ir, güey Vamos Vamos Vendos Que este fin de semana Es la de San Antonio, ¿no? En Texas Creo que sí ¿Viste que va a ser el tornillo? ¿De qué? ¿De jurado? No, de O sea, como que va a dar show Pero Como de medio tiempo ¿Va a batallar? No, no, no Tornillo Versus martillo La batalla final Dice Palmera Se ve tan drogado Como alguien que lo corría Te quiero mucho Hotkeys ¿Cuándo para con la nueva música? No te creas, amiga Sí, bueno, así ya lo dijo Nueva música pronto Te lo juro Ahí en mi canal De difusión de Instagram Voy a soltar un adelanto Si llega A cinco likes No, eso es demasiado Lo subo Me estoy poniendo mamón Me estoy poniendo mamón Saludos a Luzeluna Gracias por su miembro Y dice Yo hay que un frío Como el flowonzo Todavía no es Mércoles de freestyle, amigos Hacen miércoles de freestyle Ahora Hacen miércoles de freestyle ¿Mañana qué día es, güey? Hacemos una hora Una hora de freestyle Sin parar, hermano Una hora de freestyle Así es Y sin parar Es que está cabrón el hambre Me fui a tiempo Wow Pero Pero yo sí puedo hacer freestyle, güey Nah Contrario a lo que se cree Pero por una hora Bueno Con otros güeyes, pues, ¿no? Sí, ajá O sea, cotorreando, sí A ver si es cierto Mañana ¿Qué tienes que hacer? Mércoles de freestyle Dile, güey Mañana, de hecho, sí Creo que estoy un poco libre, güey Yo hay que ir todos los días No tengo nada que hacer Ayúdame Por favor Por favor No, o sea Es que iba a ir al estudio hoy Pero ya no fui Entonces igual y voy mañana ¿Por qué llegaste tarde, mierda, entonces? Porque fui a grabar con el Mike Díaz, güey No mames Pero, o sea, con el Mike Díaz De las hamburguesas Sí Algo bien Me cae muy bien, Mike Ah, Mike es la banda, eh Yo no lo conozco Pero sus hamburguesas son una ¿No lo conoces? No Ah, güey No lo conozco Es que sí, hemos ido Pero no ha estado, ¿eh? No, no ha estado Y esa vez que Fuimos con Obama Ah, tú tampoco Ah, tampoco estabas, güey Y la vez de Bill Gates Tampoco estaba No, güey No estaba tampoco la vez de Nip for Speed, güey Nip for... ¿De qué estás hablando, güey? ¿Estás bien, güey? Se disoció de repente, güey Este... Ya ni sonaba a mí, tico de tu puta madre Cállate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Güey, van a estar muy interesantes estos días, eh Sí, ¿no? ¿De verdad? Güey, yo ya quiero Saber lo que sabe No, es que según A ver No Según Mira, ustedes saben que yo tengo poderes de la mente Y estoy seguro que no sabemos nada Pero creemos que el otro sí sabe Ok Yo no sé nada Yo no sé nada No, pues no sabemos nada Yo no sé nada Yo no sé nada O sea que no Yo se lo sé No nos mandaron contigo La lista No Ok No, no, no O sea, creo que nadie sabe al día de hoy ¿Quiénes serán? Oh my God Pero sí quieren saber Esto me anuncia, ¿no? ¿Qué cosa? Creo que lo dice en el mero día Pero Es cierto No, pues yo pensé que este puto sí sabía, güey Sí, güey Me decepcionó, güey Yo te dije que no sabía nada, güey Es que Es mi culpa Yo quise creer, ¿sabes? Ese es el pedo Es que eres pendejo, güey Eso, exacto Eso, eso Le di justo a clavo Exactamente Y el Johnny es un pendejo Pero miren Efectivamente Ah, yo pensé que ya sabían ustedes No, yo no sé, güey ¿A poco sí te interesa, güey? Pues quiero saber Pues no Quiero saber Si Ah, podría ser Ah Ah, bueno, está bien Está bien Ahí me meto Ahí no Ahí defiendo ¿A dónde, güey? ¿Qué hablas? A Flowmaster A Flowmaster, claro, güey Lo que sí hagan O sea Nadie Nadie de De nuestra generación Bueno, de mi generación Es que tú eres de la generación Antes que yo, ¿no? Oh De verdad No estaba pensando, güey What the fuck Esa es la pregunta adecuada Y lo rompe Pues que O sea Yo me hice conocido en 2013 Y en ese entonces Tú estabas ahí En batalla del desierto O sea Ya, ya, ya A nivel de su mujer No, no, no No, me prefiero bien O sea Sí, pues ya andaba Sonando nacionalmente Este Este, bueno Entonces Nadie de nuestra generación Mandó video, güey No ¿No? Nadie Nada, ¿no? Nothing No hay Ravder No hay Skipper No hay Johnny No, pues Ravder Debería ir Esterse en el lugar, ¿no? Ah, Ravder Esterse en el lugar Estuvo bueno Sí, Esterse en el lugar ¿A poco Ravder le dio? Creo que no ha Tampoco ha No ha confirmado Si sí va a defender Esterse en el lugar Sí, sí ¿Quién sabe, eh? Es bien loquito Ese carnal Ah, que el rap Ah, que se le va a hacer Ah, el Jack Cuando prueba, güey El Jack El Jack siempre manda Para las pruebas ¿Sabes quién también? Lírica inversa Sí, sí Yo me sorprendí mucho, güey ¿Ese pedo? ¿Tú crees que lo hizo en serio? No sé, güey Yo no hice su prueba Yo tampoco No sé, pinche Jorge Es tan enigmático, de verdad Oh my God Tan inverso Su lírica es tan inverso ¿Qué tal cuando te dice Soy rapero? No eres rapero, güey Porque yo sé Es que su lírica Se invierte, mentiras Pero Pero me sorprendió, güey O sea, porque no sé Si lo hizo en plan coto Pero yo no lo vi Como que lo posteara En plan coto O sea, lo puso como De que mandó su prueba O sea, no lo puso Tampoco en plan Claro Topiza Y puso lírica inversa Entre coronitas Pero 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 pues sí la puso Como de Mándame mi prueba La verdad Y acá Y dije, a huevo Pues A ver Estaría loco, ¿no? Porque, por ejemplo O sea, en España Escogieron quién ¿A Zoen? ¿A quién escogieron? Al Zoen Pero el Zoen tampoco O sea No, o sea No está tan Desfamiliarizado del mundo De las batallas Como lírica Diría yo, tal vez No, digo O sea, pues ambos batallaron Pero Digamos Creo que el Zoen Tiene menos tiempo Sin estar en Red Bull Bueno, no Pues lírica Nunca ha estado No, pues no Exactamente O a lírica De hecho Si nunca Como que se dedicó Allí en el frío O sea, estuvo En un par de batallas Donde Troca Ah, sí, es cierto, güey Pinche vieja envidiosa ¿El Troca por qué, güey? ¿Qué te hizo? ¿Por qué, güey? ¿Lo madreamos o qué, güey? El día que tú le ganas a Asesino, güey Yo le gané una vez a Asesino La primera vez en 10 años, güey Yo le gané una vez a Asesino Y fue igual de legal que la tuya, güey A ver, tengo una duda Dime, carnal O sea, ¿por qué tú y Troca? ¿Por qué fuimos pareja? Sí Pues nos queríamos mucho En tiempos de No, este Ah, me das cuenta que En ese día O sea, en esos tiempos Pasaba Cypher, güey Ok De manera individual, güey O sea, no te inscribías de manera No te inscribías como pareja Ok O sea, hicimos Cypher individuales Y ya los que pasaran Cypher, güey Escogían a su pareja, güey Y entonces, este Pues así, güey O sea, porque Los mejor puntuados Escogían, pues A los menos puntuados Y tú le diste el culero, güey Yo le di de la verga Como siempre Y el Troca me dijo Pues hombre, es pinche muerto Y me trepó a la carreta Afortunadamente Y ese día Le quitamos el invicto a Asesino Solo para caer Contra casi seca En semifinales ¿Case y quién? Seca Oye, Kase Seca Y secas Y volteando Y le ganamos también a Proof y a Belzebú O sea, ese día le ganamos A las dos duplas favoritas, güey Solo Y ya O sea, eso lo hicimos Y en semif murieron En semif nos fuimos a la verga Y eso le ganó a Esco y el Elik, ¿no? Creo que sí Antes parecía más pareja, güey O sea, porque Ahora qué duplas reconocidas hay Es que eso es lo que te Volvemos a la narrativa, güey O sea, el Proof y el Cebu es como Obviamente Conocer la pareja, güey Pero por supuesto El Esco y Elik eran como esa pareja de cagapalos Que así que dices No, pues nadie los quiere Pero ahí andan siempre Luchando Todo en tiempo Y de repente no sabes cómo El RC Lobo, güey El RC Lobo El RC Lobo, güey El Forastero K-Road, güey Oh, K-Road Dicen name, güey Sí En su tiempo El Asesino Jack, ¿no? Que también era Sí, claro Ya no hay equipos, güey Bueno, están los Galácticos Y Topiz y Ronaldinho también, ¿no? A ver Si tuvieras que hacer como Un evento de duplas Seleccionando solo ocho duplas ¿Y si no tengo qué, güey? De los nuevos De los nuevos Increíble ¿Quién agarrarías? De los nuevos Pues mira Se me ocurre el Gozo Saturno Porque pues son homosexuales Uy, no sé ¿Y les gusta piquiscolearse, no? Bueno, sí Gozo Saturno se la compro Sí, sí, lo veo De los nuevos Con una bandera No hay nada de los viejos, pues, ¿no? No, puro nuevo Hijo de su binchu madre, güey ¿No te puedo No puedo meter a Asuki con el RC? No ¿RC no es de los nuevos? ¿Asuki con quién la meterías? Eh... ¿No la meterías con el Locura Un poco así, güey? No, pues no tiene nada que ver Estamos hablando de cosas que hay que ver, güey Es lo mismo, gente bien loca Por eso chingas a tu madre Por eso vengo con el estilo Y vine pa' drogarla Sí, claro No, imposible Sí, no, no, no No digas mamá O sea, me gusta lo que propones Porque yo también tengo En una estima muy alta El estilo de Locura Pero si no, no Con la Asuki Todo bien con la Locura, güey Eh... El... El Ari y V1 Esa está buena Chupa No está mal Está buena, güey Ari y V1 Ya tenemos dos Gonzalo y Saturno Gonzalo y Saturno Eh... Mamá, 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 mamá Mira, ¿con qué hagamos cuatro, güey? La gente dice que... Artil con Dexo ¿Tú crees? ¿Por qué, güey? ¿Ari con Dexo dijiste? Artil Artil O Artil con quién lo pones ¿Con Eddy? No Eh... ¿Vol? ¿No pondrías a Artil y al Damián? Puede ser Yo le voy más a... A Dexo ¿Sí? Dexo con Artil O sea, es que lo... Lo... Lo correcto sería Dexo con V1, ¿no? Porque son como... Claro, puede ser Como Charmander y Charmillion O sea, pero el Artil y el Damián son gritones Y fluyen dos, tres Ok Sí Y no son tan de barritas, ¿no? Los dos son como más directos Me faltan... Y periodo Lo pensé, pero... Eh... Azuki Mena, o sea, nada más por ser mujeres Es que eso es lo que estoy diciendo Nada más por su... Ausencia de miembro masculino, ¿no? Es lo que tienen en común Cabrones El Mora y el Hacer, güey Oh, el Tesla en arena Oye, pero no estaría mal... Soy Keri Forastero ¿Quién sería tu pareja perfecta, güey? Eh... Salma Haye Salma Haye Pero... Pero... ¿Mi pareja perfecta? De México El Skipper ¿Te acuerdas con el Skipper? Yo siento que haría muy buen equipo con Lobo, güey ¿Tú crees? Porque tienen en común Más que la ausencia de piel sin tatuajes, güey Más que la ausencia de figura paterna Eh... No, pues yo creo que justo representamos el estilo... Bien agresivotes, güey El estilo de la calle El estilo mix Wario No, güey, pues no sé, güey O sea, pues justo por... ¿Qué no tienes tatuado ese brazo, güey? El otro día me pasó, güey Se lo vi Se me destatuó, ¿no? Se lo vi y dije, vergo, güey Ese no lo tenía así, güey ¿No lo tienes tatuado? ¿Qué cosa? El brazo, pendejo El otro, güey ¿Nunca jamás en la vida? Ay, ya ves No, todavía no Bueno, entonces tú con lo... Estilo de la calle Yo creo Yo creo Los gangsters, güey ¿No te encontrarías más con el Leopra C, güey? No No, porque... Los dos son de Jove Con el flow pesado y el flow de Jove Los dos leas bien culero Me suelen la vega ¿No te encontrarías más con Dante? ¡Oh! Te mamaste, ¿eh? Ese sí es más el estilo de la calle, ¿sacas? Güeros, flow, cero Y no me aguantaron un vergaso, güey ¿Estás hablando del Dante o del Oga? No te creas, no No son flow, cero ¿Quién más? Tú, o sea, tú, Tesla Es que no hay tantos, güey Si tuvieras que agafar a uno ¿Yo? Sí El corral de Chimi, güey ¿No crees que...? Que, o sea Imagínate un pedo bien bizarro, güey Siento que vas a decir una pendejada Que me va a ofender, machín No, pero no es porque Empaten en estilo Ok Pero imagínate un Tesla Topis de dupla, güey Uy, jágalo, compadísimo siempre Sí, está en la verga, ¿no? Completamente, güey Contra el asesino y ya No, mames, no esperan la verga, machín Yo necesitaría Topis con alguien más, güey ¿Por qué, pendejón? ¿Con la matista? Necesito a alguien... Uf, podría ser, güey En un momento podría ser En algún momento Antes de Cristo En algún momento de mi vida Eso me hubiera hecho venir, eh Qué asco Nosotros vimos a la matista batallar, güey Una vez En vivo En el Selección Natural, ¿te acuerdas? Oh, sí Que el Artil lo orinó, güey Sí, el Artil lo hizo caca Ahí conocí a el Artil Y luego la matista, pues, perdió el juicio Y, ah, no, no te crees Te iba a decir Y luego hostió Eso fue una arena En la que tú jueciaste Bueno, es que no Pues de la nueva generación, pues, nada Siento que Azuki merece una buena pareja, güey Sí, es verdad, hermano Detrás de cada mujer hay un gran hombre Es que RC es como su dupla ideal Sí, claro, güey Pero es que rompería la Matrix de la edad De la edad, pues Exacto Rompería la Matrix de la edad A ver, a ver, a ver, a ver Siento que en algún momento Pudo haber sido, eh Nota Roja Uy, no me desgusta, eh Son como bien cacapados los dos A la hora de batallar y así Pues si el Nota Roja Los dos le ganaron al Ravder ¿Al Joyker? No, a mí no, güey Ah, te puso una verguiza, güey ¿A que sí, güey? Chihuahua El Joyker Bien campeón nacional Y el Ravder y el Chucky Pendejo Lo más que te ve, hijo de tu pinche madre No me acordaba, güey No me acordaba ¿Cómo se la vas a dar al Joyker? Hijo de su puta madre Bicampeón nacional ¿Ese estaría este pendejo, güey? Bicampeón nacional Es de lo que estamos hablando Entonces me zumbé al Nota Me zumbé al Chávez No te zumbaste a nadie Pinche chango estúpido ¿Después de a quién no me zumbé? Al Garza Al Garza Y luego al Skipper Y luego al Skipper Tengo opiniones encontradas Yo creo que no está tan de la verdad Como la gente decía Exacto, ¿verdad? Sí, completamente Güey, o sea, yo me la pasé muy bien, güey Yo vi la película y me reí mucho, güey Me gustó Skipper 3 Güey, desde que empieza la puta película Y abren con las cabras diciendo Hola, no mames, güey Yo ya me estaba doblando de la risa, güey Es verdad, güey También tú eres un mucho timplón Güey, es que no mames, güey Estuvo muy verga, güey O sea, me agarró Me agarró Con la guardia baja, güey O sea, es que de repente empieza la película de Kung Fu Panda, güey Y están en una mina de cabras así de borregos, güey Y una saluda a la otra y le hace Hola Sí Güey, está increíble, güey ¿Cómo lo vas a hacer, güey? Pic de la comedia, güey De verdad, güey Pero bueno, sí Yo también creo que le están O sea, que la están atacando mucho Cuando realmente se me hizo buena, güey Me gustó Skipper 3 A mí también, güey Sí, güey A la otra está tan bien Luego salen con su mamá de los pandas Y así es como ¿Por? ¿Qué tienen qué, güey? Mames, güey, báñense Pero hicieron en su mamada esta En ataque a los citanes, ¿no? Un mundo diferente En el que resulta que tu familia está de ese lado No me lo puedo creer Y antes que atacar a los citanes Ponte las pilas Pero nada mejor que la primera Es que no he visto Kung Fu Panda 3 Nada mejor que la primera Si viste la primera, viste No mames, es que Kung Fu Panda 1 Igual la segunda también está muy bien, la verdad Sí, güey Pero la 1 está chafía, ¿no? No, no, no Estás pendejísimo, güey Tiene el diálogo más verga de la historia, güey ¿Cuál? No, te lo pregunto bien No me acuerdo Hasta la vista Pendejo Eh, no, pues cuando Sha... Cuando Sha-Tang Cuando Ty-Long llega con Shifu a reclamarle cómo estuvo el pedo, güey Ay, qué profundo, güey Qué increíble, güey ¿Shifu? Sí Ty-Long un gran villano también, güey Qué grande, güey ¿El más verga de todos? Sí ¿En la 2 está chida? Sí Sí, está muy bien ¿Pero está a la altura de la 1? Sí ¿Más? No Es como Shrek 1 y Shrek 2 No, pero Shrek 2 es mejor que la primera, güey La estoy cagando machín Machín Mira Mira La 2 es muy buena Es muy, muy buena Es que... Pero es que la 1, güey Tiene el diálogo entre la galleta de jengibre y Lord Parquad, güey Pero No tiene el yo quiero un héroe, güey Yo quiero un héroe Sí Y no tiene la persecución tampoco, güey Claro Ni el voy a romper mi dieta Yo sé Ni el gato con botas en general Oye Podríamos pensar en Shrek 1 y Shrek 2 como una sola Podríamos ¿Acaso, gente? ¿Podríamos dejar las diferencias atrás? Estoy diciendo una locura ¿Viste el gato con botas? ¿Acaso esto es lo que Irán le pidió a Israel? Ay, qué verdad ¿Tú viste la última de gato con botas? Sí Está muy verga, ¿no? Está buena Medio fue para Shrek 5, güey Sí, güey Es que cuando, no mames Cuando tienen el gino al final, no mames Se me puso pedo durísima, güey Sí, pero aquí tipo títate, no mames Claro Pero El otro día comentaba esto con el Gonzo y el Tesla De, güey ¿No quieres que le metan la animación del gato con botas a Shrek 5? Eso no sé si me gustaría Eh, te entiendo Te entiendo Puede que tal vez no sea lo mejor Pero Pero Si le meten el guión Y le metieron a gato con botas, todo bien Todo bien ¿El gato con botas estaba cagada? No me acuerdo, güey ¿Qué? Estaba graciosa Tenía momentos graciosos Tenía momentos muy buenos, güey Es que es una peliculota, güey Lo del perrito, güey De terapia, güey Eso está muy cagado Bueno, no está cagado Está impactante El villano, güey También está muy cabrón, güey El villano está muy cabrón Que al final Resulta ser el tiempo No, güey Es un lobo El villano no es el lobo, güey Sí, güey No entendiste la película, cabrón Es un lobo, güey Ese no es el villano Sí Es la naturaleza mismo No seas pendejo, creo que no, güey No es el villano como tal, eh Es la naturaleza misma, según tú Eh, según yo, el villano Es el miedo del gato Y el que le tiene miedo al gato, güey No, no, no Pero no es lo mismo Bueno, no, chistamos y caballeros Esto fue AOTV Oye, no, no No queríamos ver la batalla Del Joker contra el Mecha ¿O no la vemos? ¿Podemos verla? ¿La quieres ver? ¿Quieres que te... ¿Quieres ver cómo te ganan o no? Pero, mira Ya nos quedan 15 minutos La vemos mañana Pero mañana no va a venir, güey Sí vas a venir, ¿no? Hijo de tu puta madre Puede ser Ahora no Ahora que sé esto Nos vemos el jueves Oh, sí Mañana Sí, sí vengo, carnal A huevo, güey Magui, te caigo, güey Para con más tiempo Hacer un super análisis Bien paso de verga No mames Ahí el Joker Lo está repitiendo Para que les diga En qué momento exacto Me acordé de tal rima De 1982 Y la repetí en ese momento ¿En qué momento Le copiaste las rimas Al Chili Parker? Facts, facts, facts ¿Y a quién más? ¿Al menor? ¿A quién más? No sé, perdón Pues para no saber Sabe mucho, eh Es que se les copia tantos Que como que se me van Me mezclan Se mezclan los nombres Bien pinche enganchado, güey Con el... ¿Cómo se llama? Con el horror, güey Lo hubieras visto ayer En el debate que hicimos Con Urban, güey El debate bien agachado, güey No es cierto Es que me gustaría saber Hijo de su puta madre Y el horror Me gustaría Y el horror bien tranquilo Me gustó más el otro Ah, pues si otra huele A más verga Sí Y yo Ah, bueno Y yo Ah, sí, sí Oye, ¿no has visto Que los freestylers Son los nuevos NPCs, güey? Nunca has entrado a TikTok Ah, sí Que ahora están freestyleando, ¿no? Todo el tiempo, güey Sí, 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 güey Está amarillo, ¿no? Qué triste, ¿no? Según estoy en verga Ah, de qué Les va chido Según sí les va chido, güey Y pues no es muy diferente A lo que hacíamos nosotros De rapear en camiones, güey Solo que ahora Lo hacen virtualmente Claro Y con un iPhone Y a lo que vamos a hacer mañana No, no, no Lo nuestro es arte, güey Exacto Eso que ni qué Mañana te voy a hacer el amor Va Pero antes o después de directo Durante Se la puso en bandeja Lo que se ha caído Todo bien, güey Este ¿Y cómo has estado, güey? Chido, carnal Dice Dice Jesús Llega de Escamilla Dice Estás tan hermosa Como el día en que te fuiste Gracias, bebé Le dije el día Oye, ¿tú no juegas Minecraft? No, güey Tengo esta pendeja Costumbre de coger Tampoco sí coge eso Un chingo, ¿qué, güey? No, tampoco Pero al chile Yo no creo que Que sea lo mismo Que estén peleados O sea O sea Yo creo que la satisfacción De hacer un cantononón No se compara A la satisfacción De que te den un mamadón De ríete Ni de pedo, güey Es que, güey Puedes hacer tu casa Como la quieras, güey ¿Sacas? Y nunca se va a sentir Mira, te voy a hacer Una pregunta sincera Y quiero aconsejar La verdad ¿Tú no cambiarías El cantón que hiciste En Minecraft? Es que mis cantones No están chidos A ver, supongamos Que hiciste un cantón chido Ok Que dijiste No mames Ahora sí me pasé de verga Soy Johnny Arquitecto En Minecraft ¿No lo cambiarías Por un cromadón de riata En este momento? Ya se lo imaginó Y todo ¿De qué color es mi casa, güey? ¿De qué color es mi río? El que tú quieras, güey Te pasaste de verga Lo ves y es como Oh my God Ajá, eso es así Estás muy orgulloso De esa mierda Y en survival Pues no fue en creativo Pero yo lo hice Tú lo hiciste, güey Güey, lo estás dando demasiado ¿Tú qué harías? No, ni de pedo lo cambiaría, güey O sea, tú te quedas con el cantón Estoy seguro que puedo conseguir La cromada de riata De otra forma Por esto te pregunto a ti Pues es que el cantón Sí está muy chido, güey Lamento a ver Y aparte son cosas Que se van a Van a perdurar por la historia ¿Sabes? Porque yo me puedo morir Y el cantón Se queda En el Nintendo Switch, güey Y tu riata Ya no va a estar mamada Exacto, güey Pero mi riata Se va a morir Ya Y la casa no Yo me puedo morir Mientras me mame en la riata, güey O sea, ¿tú crees que sería La mejor forma de morir? Sí No ¿Cuál crees que sería La mejor forma de morir? Imagínate Que te lacromen Hasta que te mueras Creo que hay un tipo de tutorial No sé si eres fricción, la verdad Jalo No, güey Al principio debe estar excelente O sea, mira A la segunda, tercera Es como Sí, sí O sea, sí va a ser Como el método de tu muerte, güey O sea, de que te van a matar a mamás Pues sí, ya Ya lo piensas No está chido Y no está tan padre O sea, sí, pues no O sea, seguro ya Después de un tiempo cansa No, pero Pero sin embargo Si te la están mamando Y te mueres Durante ese acto único De mamación, güey Este Está chido, güey Mal chile Chupas Sí, creo que estaría chido Es que estaría chido Teniendo en cuenta Que eso fuera lo último Que sentiste también Sí, exacto O sea, es tu última sensación Eso está chido Bueno Ahí te va otra, güey A verla Mira, esta forma de que mueras O sea Te la están chupando, pues Venga Pero Este Te la compro Después de que De que te saquen el veneno, hermano Vas a sentir un dolor bien caro en el cuerpo Y luego te mueres O no pasa ¿Por cuánto tiempo? Por Diez segundos Mamadón ¿A quién se lo tengo que mamar? Sí, diez segundos están cortos La neta Si hay gente que se ha muerto así Debe haber Y hay gente que se ha muerto dando una Seguramente también Ni de pedo Hubo una vez que Encontraron Una ruta se ahogó, ¿no? Se ahogó con el member de un vato Porque estaban en un En un coche, pues Y los chocaron Y pues La morra se la arrancó Y Eso no es una muerte cool, ¿no? No, pues no Pero es diferente Pero estás hablando de que sí El vato Fue casi lo último que experimentó Pero ¿Eh, pero el vato se murió? Sí, pues sí Pero es que lo culero Es que lo último que sí experimentó Fue que se la arrancaron Eso ya no está tan verga No, pues no No, pues se la arrancaron No Ya no está Ya no, ya no, ya no Para pensarse Para reflexionar Dice Ralph Fierrofleck Un Among Us, bro Hace tiempo que no hacen uno, bro Sé que se cansan Hablando de esto En los streams, bro Pero, bro Háganlo con que ya Eh Among Us jugaría, ¿no? Eso no lo veo tan lejos, la verdad El Joey que ya estuvo En un Among Us una vez Simón No, que Uh Y una gran partida Cuando Ah, el Among Us con Lancer Eso Es que el Lancer Es un potenciador Completo de Sin él No sé si los Among Us Tienen tan verga Tienen que invitarlo Lo voy a invitar primero a él Y si él puede Los demás Ya Invitamos a los demás Quien venga Quien venga es bueno Sí, güey Sí, todo bien Ah, qué gran Among Us, güey Cuando fueron mis perros De una Masterclass, güey De una Masterclass, güey Qué fuerte, güey Les demuestro Porque soy bicampeón nacional, güey Porque como logro manipular a la gente Para Para hacerlos creer lo que yo quiera Pero yo Yo juego más cabrón Al Mike Digo al Mike No Al Among Us que tú, ¿no? Defínenlo Define cabrón Pues según O sea, según yo Yo me muero más chido Según yo, si yo fuera el asesino Mataría más gente que tú De donde se trata el juego, ¿no? Pues si yo maté a todos, puñetón Creo que tú nunca ganaste un juego, sí No No sé, güey Creo que nos hizo perder, ¿no? Puede ser No, hubo una vez que sí me salió chido Ay, creo que me hiciste pendejo a mí De hecho Sí Sí, puede ser Te dije, no Trate al Gonzo ya Un gran día para todos, la neta Ay, yo al Gonzo también No la llama ni ver Eh, todo bien El Notar Roja también llegó a jugar, ¿no? Sí, cuando estaba aquí el puñetón Dice Oscar Nivel dirá Dejando mi respeto sobre la mesa Porque recordé que hace años El Joyker garantizó Que te crece la tula Si donas en YOTV Efectivamente, todavía es cierto Si quieren comprobarlo Eh, ya se la saben Vean a Johnny nunca donó Yo tuve que Si yo dono Pero si le donas a otros canales Y yo le doné al Force una vez Ahí se me hizo machiquilla Machín La letra Y ya no Y ya crece, no aparece, pues Ya no se puede hacer nada Oye, ¿y qué pedo con la pelea de box? ¿Cuál pelea de box? ¿Ahorita se la dan? Ahorita, en este momento Ahorita, en este momento Arre Yo ya había dicho Desde hace cuándo Y nadie tomó la iniciativa Nadie dijo Es que está difícil Yo mi Joyker Yo le formo a los putazos O sea, me vas a pelar a mí Eso es un hecho El pedo es La vergüenza que te pondrías Sería monumental Yo de verdad Considero O sea, es que imagínate Que van a ser dos golpes Esas pinches Uno al Joyker Y el Joyker que en el piso Esas orejas, güey Ya inflamadas acá En forma de rufle, güey Con oreja de peleador, güey De coliflor Va a parecer que trae dos guantes de béisbol Ahí Pero la harían con careta Si algún día la hacen El pelón, pelón, pelón No sé Siento que puedo matar al Joyker, ¿sabes? No me gustaría Como es el putito Uy No me gustaría Es que a mí no me gustaría Que se peleara sin careta Pero por mí, ¿sabes? ¿No lo podré soportar? No, güey O sea, si uno se muere Me sentiría culpable Ese es el pedo, güey Yo le puedo dar mal golpe al Joyker ¿Y qué? Con las caretas no hay pedo O sea, no te mueres, ¿no? Pues hay menos posibilidad Pero no sé si con esas armas mortales También valga, verga Tú no boxeas, ¿no? ¿Yo no boxeo? ¿Hace cuánto que no boxeas? ¿Tú sí boxeabas, no? Pues no, he hecho un par de cosillas Allá a lo largo de la vida, ¿no? O sea, pero nunca fuiste a clases Ni nada así No, ha sido boxe así O sea, fue que te fuiste a los guantes Y ya Fue que tú no es una verga Para los putazos Ah, bueno Así se puede arreglar muy rápido, güey No, todo bien Eventualmente va a pasar Yo ahí estoy puesto Para cuando digan que mal El Joyker nunca me ha dicho que no, güey Claro ¿Sabes quién sí me ha dicho que no? Y que también la debe El Skipper El puñeto es el Skipper Chejoto, güey El puñeto es el Skipper No sé cómo haríamos una pelea de tres Pero tampoco lo veo imposible, ¿sabes? Pues primero te formo a ti Después formo al Skipper No pasa nada, güey Es que este pendejo Si cree que va a ganar y todo, güey Es que, güey, imagínate Espera Una pregunta ¿Crees que a él y a Skipper Al mismo tiempo les ganarías? Al mismo tiempo puede que no No mames, güey Antes de que el Skipper Quieramos quiera hacer algo Primero el Skipper va a ser el primero que caer Todos estamos de acuerdo con eso Pero por supuesto Y una vez que el Skipper caiga Pues ya Pero es que le pueden pegar al mismo tiempo, güey Al Skipper Más rápido va a caer, güey Pero puede ser No, no sé, güey Lo que le podría tener miedo al Skipper Es que sea más rápido Que es algo que cuenta muchísimo también Resulta muchos vergasos Pero yo creo que podría Pero 50-50 ¿En cuántos rounds? Es que mira Tendría que dejar fuera de combate Algún en el primer round Y si te irías por el Skipper, ¿no? Sí Pues es que está muy fácil Y lo peor es que el Skipper O sea, si estuviera aquí ¡Nanme, güey! ¡Nanme, güey! Los dos contra mí A la verga, güey No, pues es que según el Skipper Está loquito Y cuando pelea Se pone más loco El Skipper es como yo Bueno, es que yo he enojado No, hombre, compa Es que así como me ve Yo he enojado Y enojado Yo he enojado Soy un diablo, eh Yo cuando me enojo Oye, estaba viendo Que la gente piensa Que van a desglosar Al Mariana, güey Yo creo que sí Lo van a hacer ¿Quién es su...? ¿Contra quién va? Contra el Plec No sé qué vergas Es el que está entrenando En el Tíbet Y todas esas mamadas Ah, bueno, eso Por eso lo leí ¿Qué dicen? Es que el Mariana Está bien flaquito, güey Sí, güey Pero muy ¿Está como el Skipper o más? No, más, yo creo O sea, son esos flacos que Y se notan más Porque está más alto todavía Está más alto que yo Está como 1.90 Es que es de esos flacos Como suavecitos, ¿no, güey? Sí Y el otro güey Tampoco es como que se vea Un tirote Pero O al menos no se veía En el Face Off Que hicieron Pero ahora ya se está haciendo Yo siento que puede sorprender Como la Rivers Puede ser El Mariana Bueno, no, pero es que La Rivers sí se veía entrenando Y así el Mariano No se ha visto hacer nada, güey Pero pues tal vez Porque no la sube Ah, sí, sí Es lo que también he pensado Pero también Es que se ve muy flaquito Como que el otro vato Estaba un poquito fornido, ¿no? Un poquitito Tampoco es así como Wow, espectacular Pero sí, algo Yo estoy contigo, Mariana Yo la neta también, güey Y el vato lo dijo O sea Si me falta energía La voy a sacar con corazón, güey Ah, güey Las peleas Bueno, la pelea Pero pues el corazón También necesita energía No, pero es que El sentimiento, pues La sacamos con ¿De dónde sale el sentimiento? Con pasión, güey De la conexión con Dios Muy importante, hermano Muy importante, la neta, güey Eh, ya vamos cerrando No, no, no Voy a poner el Exensible Un video adecuado A ver si el Joker Todo va bien improvisa, pues, ¿no? Este es exensible Cállate, ¿no? Joker se va a quedar 20 horas A usted le gusta jalar, güey ¿Es el biche? ¿Eh? ¿Es el biche grabándose su Sí ¿Cara horrible? Ah, me dice No es cierto, güey Te puedo, güey Yo sí creo, güey No, no es cierto, güey ¿Qué? ¿Te creíste, güey? Ah, güey No Ahí está todavía, hermano Eh A ver si todo lo llevo Wow Esta es una que todos se saben Bienvenidos a Radio y Joe TV Buenas noches ¡Pau! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Señora Beltrán! ¡La señora Beltrán! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Yo! ¡Hace bacán, güey! ¡Yo! La señora Beltrán en su casa Puso enrejado Porque parece que le tiran ahí De todos lados Yo le dije, por favor Que tenga mucho cuidado Porque ese culo que tiene Necesito, es delicado Yo le dije que la trato con cuidado Y ella me dijo que no Que yo de verga soy pasado Porque siempre llego con el estilo pasado Y le tiro tantos flows Que la he pisado Y ha posado para mí En tantas poses Que ya no se me dice Tú me reconoces Le digo Tienes un culo de los dioses Que a veces en mi mente Me genera voces ¡Voces! Me habla después de las doce Yo le digo Señora, es que nunca me conoce Pero Ella nunca evita el roste Es la señora Beltrán Y todos la conocen Señora Beltrán La 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 señora Beltrán No te va a perdonar Si llevas bolsa de pan A su casa Porque le encanta Es una amenaza Le gusta comer Cualquier tipo de masa Yo no sé qué le pasa No se arruga No es pasa Se pasa de sinvergüenza A veces le gusta bromear Cuando la cosa está tensa Y le gusta mamarla Para ver si está en reversa Yo no sé Si es ofensa Pero espero que me tengan Su despensa Al menos dos panes Para hacerme algún sándwich Cuando llegue Porque sabe que esto No es fácil Me la paso cuatorce horas En el taxi Para mantenerla Como paparazzi Yo no sé Si lo aprecia Pero ojalá que sí Porque es bien necia Señora Beltrán La quiero mucho Sabe que siempre la escucho Cuando tiene problemas Y yo sé que sí son muchos Pero le vacié el cartucho Qué belleza Qué bonito ejemplar Acabamos de presenciar Damos el caballero Fue tan hermoso Como la primera vez Absolutamente histórico Claro que sí Esto fue Saludos a mi vieja Martes Directo por supuesto Nos vemos el día de mañana Para Para cotorrar más tiempo Y A ver si hacemos freestyle A ver qué pedo Nada más cariño el día dice Ah no Eso ya lo leímos Nos vemos Goodbye